Nos habíamos quedado en el capítulo de cáncer en leucemia. Este capítulo es muy importante, acuérdense que el cáncer es la tercera causa de mortalidad y una muy importante de enfermedad en la población. Es posible que haya muchas preguntas de este campo, ¿no? Leucemia, las preguntas son muy clásicas. Es decir, ¿qué es leucemia? Leucemia es un cáncer de la sangre. Específicamente de los glóbulos blancos. Acuérdense que las células de la sangre se producen en la médula ósea. Y en la médula ósea hay stem cells, células que tienen mucho potencial de producir distintos tipos de células. Y esas células se dividen produciendo los glóbulos blancos. Se dividen por mitosis, un proceso de división celular que ustedes deben conocer. Pero a veces en la mitosis se ocurre un typo, una equivocación al duplicar el ADN. Se produce un typo, un error en la duplicación del ADN, que es como un código, es como un escrito. Y como consecuencia de eso aparecen células distintas. Esa mutación puede producir una ventaja para las células. Y entonces esa célula crece más rápido, crece más grande. Ese roba la comida a las otras células. Y como no tiene control, el control que tienen las otras células en el cuerpo. Ellas van a hacer lo que quieren y terminan botando de la médula ósea las células normales. Entonces, sumarizando, ¿qué pasa en una leucemia? Crece dentro de la médula ósea un grupo de células que derivan de distintos tipos de glóbulos blancos. Que crecen muy rápido, crecen desorganizadas, son totalmente anormales. No hacen las funciones normales que se han asignado a los glóbulos blancos. Y ocupan el espacio. Ocupan la comida, ocupan la sangre, la oxigenación. Que debería ser repartida entre las demás células de la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa en la leucemia? El paciente tiene la hemoglobina baja. ¿Por qué tiene los glóbulos rojos y la hemoglobina baja? Porque la leucemia bota de la médula ósea la mamada de los glóbulos rojos. Tiene las plaquetas bajas. ¿Por qué tiene las plaquetas bajas? Porque ese cáncer bota de la médula ósea la mamada de las plaquetas. Entonces, la anemia y trombocitopenia son dos características muy constantes de las leucemias. Por lo menos los tipos más frecuentes de leucemia. Cuando tengamos un paciente con anemia, vamos a ver un paciente pálido. Un paciente muy cansado porque tiene poca capacidad de producir ATP. Porque tiene poco transporte de oxígeno. Un paciente que tiene los síntomas de anemia. Cuando tengamos un paciente con las plaquetas bajas, es un paciente que sangra de nada. Es un paciente que con muchos morados. Es un paciente que tiene, se llama, bleeding precautions. Requerimiento de bleeding precautions. Pero también cuando los glóbulos blancos son anormales, esos glóbulos blancos no defienden a la persona. Y entonces esa persona tiene predisposición a adquirir infecciones. Hay muchos tipos de leucemia. Un enfermero no tiene que conocer esa complejidad. Hay leucemias que vienen de los glóbulos blancos del tipo de los granulocitos. Las leucemias mielogénicas. Hay leucemias que vienen de los linfocitos. Son las leucemias linfoblásticas o linfocíticas, etcétera, etcétera. Tú no tienes que saber eso. En los niños, el tipo de leucemia es más frecuente. Lamentablemente los niños tienen una, cuando van a tener cáncer, tienen frecuentemente cáncer hematológico, como este. Entonces, en los niños cuando tienen leucemia, cuando leucemia ocurre en un niño, lo más frecuente es la que deriva de los linfocitos. Es una leucemia linfoblástica. Como comentario, no es porque te lo van a preguntar. Ahora bien, en dos palabras, ¿qué tiene que entender un enfermero de la leucemia? Aparte de entender eso, de que es algo horrible y que puede ocurrir en un niño. También puede ocurrir en un adulto o en un viejo. Pero generalmente el cuadro que preguntan es el de los niños. Entonces, es un cáncer creciendo dentro de la médula ósea, pero que manda las células malignas hacia la sangre. Y esas células malignas en la sangre van a invadir el hígado, van a invadir el vaso, van a invadir los ganglios linfáticos, los lymph nodes, e incluso van a invadir la meninges. Esta es una cosa que tienen que prestarme la atención. La leucemia invade la meninges. Al invadir la meninges, produce cáncer dentro de la cabeza, en el cerebro, y produce, ¿cómo se llama? Aumento de la presión intracraniana. Y el tratamiento de esa leucemia no se tiene que dedicar nada más al hígado, al vaso, a los ganglios linfáticos y a la sangre. También tiene que atacar la infiltración que hace en la meninges. Entonces, es para que tengas una idea de eso. Y entonces, ¿qué tú vas a tener? Como ya te dije, un niño con anemia, un niño con las plaquetas bajas, con tendencias hemorrágicas, un niño con fiebre y predisposición a las infecciones, con el vaso recrecido, el hígado recrecido, los ganglios recrecidos, con dolor de cabeza, visión doble y vómitos por aumento de la presión endocraniana. Entonces, eso es más o menos el cuadro que tú esperas en un niño con leucemia. La mamá, por supuesto, se da cuenta que algo malo lleva al médico. El médico también sospecha algo. Lo primero que le hacen es un CBC, la hemoglobina baja. Los glóbulos blancos variables, depende del tipo de leucemia. Puede estar muy aumentado, pero son glóbulos blancos anormales. Entiende, totalmente anormales. Y las plaquetas bajas. Entonces, ¿qué tienen que hacer para confirmar que eso es una leucemia? Tienen que hacerle una biopsia de la médula ósea, donde se origina el cáncer. Esa biopsia de la médula ósea se hace, se puede hacer ambulatorio, es un bedside procedure, no tiene que ir a ahogar, es con anestesia local. Por supuesto, si es un niño pequeño hay que sedarlo, no se portan bien. Pero es con anestesia local. Tienen que meter una aguja muy gruesa para penetrar el hueso y aspirar o sacar el pedacito de médula ósea. Generalmente lo hacen en la cresta ilíaca, esa protuberancia que tenemos allí en el hueso de la cadera, ¿sí? O a veces en el esternón, pero la gran mayoría en la cresta ilíaca. Si te preguntan en qué posición se le pone el paciente para una biopsia de la médula ósea, si el doctor va a usar la cresta ilíaca, en este caso derecha, lo pones lateral izquierdo para que la parte derecha quede arriba. Allí le pone anestesia local y él mete el trócar y saca el pedacito de cuestión. Como esta es una zona que tiene poco vaso sanguíneo, no es una zona que tenga mucho riesgo de sangramiento, como el riñón, como el hígado, hay poco riesgo de sangramiento después del procedimiento. No vas a tener preguntas de que tienes que ponerlo entonces acostado sobre el acito de la biopsia, nada de eso. Una curita después, y por supuesto observar si se forma una infección, si se forma una irritación, si se forma un hematoma, por supuesto observarlo. Pero no es una biopsia de alto riesgo, como la del hígado, o la del riñón, que ya lo hemos estudiado. No hace falta que esté en PIO para la biopsia, a menos que lo vayan a sedar, por supuesto, que tiene que estar entonces por lo menos dos horas sin comer antes de sedarlo. Pero generalmente, como no es con sedación, sino con anestesia local, no hace falta estar en PIO. Son las cosas que te pueden preguntar de la biopsia de médula ósea. A eso le hacen 20.000 exámenes que al enfermero no le interesa, o sea, no les toca. Que para el examen no nos toca saber nada de eso. Y ahí diagnostican el tipo de leucemia y qué se va a hacer. Entonces después viene el tratamiento. El tratamiento es que ese niño hay que hospitalizarlo. Y ese niño lo que le van a hacer es, la médula ósea que tiene el niño no sirve. Entonces esa médula ósea hay que matarla, hay que eliminarla, hay que borrarla, hay que desaparecerla. Entonces le dan dosis muy altas de quimioterapia y dosis muy altas de radioterapia, incluyendo quimioterapia y radioterapia en la meninges, que ya te lo expliqué, para matar todas esas células malignas. Entonces el niño se queda sin médula ósea, sin bone marrow, es decir, sin nada que produzca glóbulos rojos, hay que ponerle transfusiones entonces. Sin nada que produzca plaquetas, hay que tenerlo en bleeding precaution. Ese niño no puede jugar fútbol, ¿entiendes? Ese niño no puede jugar con una navaja, ¿entiendes? O si es un adulto no puede afeitarse con una navaja, ¿entiendes? Lo que tú tienes que conocer ya de cómo es bleeding precaution y que la lógica te le enseña. Y por supuesto, ese niño no tiene glóbulos blancos, entonces hay que ponerlo en aislamiento, en neutropenic precaution. ¿Qué cosa es neutropenia? Cuando los glóbulos blancos, los neutrófilos, que son los más abundantes, están muy bajos, la persona no tiene defensa. Y entonces hay que ponerlo en un cuarto limpio, cuarto con la puerta cerrada, para que no entre nada de afuera, no entren virus y bacterias de afuera. Ese cuarto debe tener un ventilador que mete aire a través de un filtro y que crea presión positiva. No lo vayas a confundir con la presión negativa de la tuberculosis, del airborne precaution, que ya lo estudiamos. Es lo contrario, presión positiva. ¿Por qué? Porque cuando abran la puerta, tú quieres que el aire salga, no que entre, porque afuera está la gente con gripe. Tiene una lógica que se cae. Piénsalo y no tienes que memorizarlo. No lo escribas, no lo memorizas, piénsalo. Y jamás se te olvida la lógica de eso. ¿Entiendes? De un tuberculoso, tú no quieres que el aire salga. Porque se salen las bacterias de tuberculosis para el pasillo donde está la gente y les da tuberculosis. La presión tiene que ser negativa. De forma que cuando abran la puerta, entre el aire y nunca salga. Es una cosa lógica. Pero si yo no quiero, yo tengo las defensas bajas y no quiero que me entre el catarro que tiene que tenga el pasillo a mi cuarto. La presión tiene que ser positiva para cuando abran la puerta salga mi aire en vez de entrar aire con catarro. Es lógico y no hace falta memorizarlo. Esa es la forma de estudiar correctamente. Prestar atención, buscarle la lógica, usar esas neuronas que Dios te dio y que hay que usarlas. Muy bien. Entonces hay que tenerlo allí en Neutropinia Precaution con todas esas precauciones. Todo el que entre tiene que entrar con tapa boca para no pasarle infecciones a la persona inmunosuprimida, evitar el agua estancada, evitar flores, evitar matas, evitar comida cruda, como por ejemplo las ensaladas, las frutas, no sirven porque tienen bacterias y cosas que ellos no se defienden, etcétera, etcétera. Entonces ese es un niño que está allí con transfusiones y en Reverse Isolation, en invertida aislamiento, porque es susceptible a las infecciones. Y entonces vienen y consiguen alguien que es compatible con el paciente y ese alguien le dona poquito de su médula ósea. Entonces, la médula ósea se la sacan al donante, se la sacan pinchándolo los huesos, ¿no? ¿Ya? Pinchándolo los huesos. Esa médula ósea que le sacan es líquida, líquida, parece sangre. La ponen en una bolsa como de transfusión, lo preparan, eso no te interesa a ti porque eso no va para el encles, tú no estás haciendo ese borde, ese es otro borde, ¿entiendes? La preparan en una bolsa, van al cuarto del niño, el procedimiento es en el cuarto de aislamiento del niño, no tienen que irlo a abogar ni abrirle los huesos ni nada de eso. Le agarran una vena, vena, un peripheral venus y le pasan ese líquido, se lo pasan en la vena, eso empieza a circular y se mete dentro de los huesos y ese es el trasplante de médula ósea, ese es el bone marrow transplant y preguntan eso si tú entiendes cómo es que se hace un bone marrow transplant. Entonces, ahora esa médula ósea que es sana empieza a crecer en el hueso y da un muy buen pronóstico a esa a esa enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, más que todo, ¿qué tú esperas de preguntas en un paciente que los doctores han diagnosticado leucemia? No lo diagnostica el enfermero, obviamente. Lo puedes más o menos tener una idea por la forma en que yo te lo he descrito, ¿sí? Pero, ¿qué tú esperas que te pregunten? Más que todo te van a preguntar limpieza, infection control, neutropinous precaution. Te van a preguntar bleeding precaution. ¿Entiendes? Te van a preguntar acerca del therapy communication del drama que significa que un hijo de uno le salga esa enfermedad y te van a preguntar mucho de eso de bone marrow transplant si tienes el conocimiento de cómo es ese procedimiento de bone marrow transplant. Esas son las preguntas que habitualmente han salido de eso. El otro cáncer que tienes que conocer son los linfomas. Igualmente que la leucemia hay muchos tipos de linfomas. Eso es complejísimo. Es una especialidad de la medicina. Tú no tienes que saber eso. Tú eres enfermero. Pero tienes que saber que los linfomas hay dos linfomas que son los más frecuentes que es el linfoma de Hodgkin que el señor Hodgkin lo describió y el linfoma que no es de Hodgkin linfoma no Hodgkin. ¿Sí? El linfoma de Hodgkin se ve más en gente joven. El linfoma no Hodgkin se ve más en gente vieja. El linfoma de Hodgkin se limita más a los ganglios. ¿Ok? Desde el principio está en los ganglios. Después que se riega a otras partes. Mientras que el linfoma no Hodgkin no es de ganglio. Más bien es del tejido linfático, del tubo digestivo, del abdomen, etc. El linfoma de Hodgkin tiene muy buen pronóstico de curarse. El linfoma no Hodgkin también se cura en muchos casos pero no tiene tan buen pronóstico como el linfoma de Hodgkin. Eso es para que sepa por qué los diferencian. El que dice si es de Hodgkin o no Hodgkin es el patólogo cuando le hacen la biopsia del ganglio linfático. Este ganglio que tú ves aquí inflamado le hacen una biopsia. ¿Sí? Le hacen una biopsia y el doctor, el patólogo lo ve al microscopio más otros muchos exámenes muy sofisticados que se hacen. Allí va a haber una célula, una célula que por cierto está aquí en este dibujo. La célula es esta que está aquí yo no sé si tú tienes la imaginación que tengo yo yo soy un poco infantil que a mí se me parece un extraterrestre me parece a George que es un personaje de American Dad este entonces este esa célula tiene un un nombre se llama la célula de Reed Stenberg y me han dicho que ha salido es decir que no sale como la respuesta sale como parte de un escenario o como parte del múltiple select all that apply pero sepan que se les salen esas células raras que tiene dos apellidos el señor Reed y el señor Stenberg ¿ok? describieron esas células como características del linfoma de Hodgkin y la del patólogo al microscopio eso es todo lo que tienes que saber de eso ¿entiendes? y nada acordarte del extraterrestre así no tienes que escribirlo te lo van a escribir solamente tú lo reconoces esta enfermedad nada más que todo empieza con ganglios que crecen esos ganglios no duelen eso es muy importante cuando uno tiene una muela picada uno tiene un grano infectado una cortada infectada a uno se le inflaman los ganglios ¿ok? y en mi pueblo decían secas sobre todo si son en las axilas que salen mucho o en la ingle este pero son dolorosas cuando son ganglios por infección son dolorosas son más benignas que las ganglios de cáncer obviamente obviamente ¿entiendes? el ganglio de cáncer no es doloroso ¿entiendes? y el ganglio infeccioso después que se pasa la infección se quita se rebaja el ganglio de cáncer sigue creciendo entonces eso es muy importante es muy importante que un enfermero vea una persona que tenga un ganglio que no duele y que crece y crece y no se le quita y no tiene ninguna infección que explique el ganglio lo dicen vaya para el médico eso hay que hacer una biopsia entonces se le hace la biopsia es al ganglio ¿de acuerdo? los doctores con la biopsia diagnostican el tipo de linfoma después dicen que tan regado está es el stage stage del linfoma que va desde uno hasta cuatro siendo cuatro el más regado uno el más localizado ¿sí? y eso permite decidir qué tipo de tratamiento le dan el resultado del tratamiento con quimioterapia con quimioterapia es bastante bueno es importante que estos pacientes que como te dije son más frecuentes gente joven pierden mucho peso cuando les sale esta enfermedad y en las noches les da mucha sudadera una sudadera exagerada bañan las sábanas aunque no haya calor y este como se llama puede darle una fiebre bajita una fiebre bajita fiebre de 38 fiebre bajita en las noches y la pérdida de peso es muy importante ¿de acuerdo? entonces es lo que tú tienes que saber que esos pacientes tienen esa característica y tienen ese tratamiento y tienen esa característica ¿qué es lo que más preguntan de esto? por supuesto lo mismo que te dije en el paciente con leucemia aunque a este no se le hacen trasplantes médula ósea pero si se da quimioterapia radioterapia esa parte ya la vamos a estudiar la quimioterapia y la radioterapia que tiene preguntas específicas y por supuesto que si un enfermero ve una gente con un ganglio que está creciendo que no duele de esa manera uno o varios ganglios debe considerar que es importante que se biopsie el ganglio otro punto que preguntan mucho de oncología en el encles es que hay ciertos pacientes hoy día el cáncer tiene un significado distinto de mis tiempos antes te decían tienes cáncer jodiste yo tengo dos primas que le indicaron cáncer de mamá hace como 40 años y siguen jodiendo ¿entiendes? y son más viejas que yo este tengo un primo que tiene cáncer de pulmón desde el año de la pera ¿entiendes? y sigue ahí jodiendo es decir los avances que hay hoy día de la oncología ustedes lo toman por granted porque han nacido en esa situación pero para un viejo como yo que ha visto la historia de la medicina evolucionar es algo increíble entonces realmente es importante de que los pacientes con cáncer no son pacientes que se van a morir son pacientes a los que hay que dedicarle toda la atención posible y por eso cuando no son pacientes hospice necesariamente supuesto puede haber pacientes con cáncer terminal por adiós razón que no tenga tratamiento cierto tipo de cáncer aún no tienen buen tratamiento eso es otra historia pero los cánceres más comunes seno próstata colon estos cánceres hematológicos tienen mucho tratamiento incluso el cáncer de pulmón que estaba antes entre los cánceres no tratables tienen mucho cambia tu actitud mental si la tienes como la tenía yo de que el cáncer es para desahuciarlo el cáncer es ya no hay nada que hacer el cáncer es hospice entonces cambia esa actitud porque lo vas a notar en las preguntas de que el paciente con cáncer se maneja como cualquier persona que va a vivir 30 o 40 años más por eso es que hay emergencias relacionadas con cáncer emergencias oncológicas y hay que manejarlas como una prioridad es decir el paciente que vas a ver primero entonces las tres más importantes las tres que más preguntas son estas tres hipercalcemia tumor license syndrome y superior vinacaba syndrome hipercalcemia bueno ya hemos hablado un poquito de hipercalcemia eso está un poquito adelantado el que haya estudiado lo que ya hemos dado es cuando el cáncer está en más de 11 y eso se ve porque el cáncer algunos cánceres tienen la mala maña de hacer metástasis en los huesos y los huesos tienen mucho calcio y cuando hacen metástasis destruyen pedazos del hueso y como consecuencia ese calcio se va para donde se va para la sangre entonces en la sangre en la sangre aumenta mucho con demasiado el calcio aumenta el calcio en la sangre por culpa de ese desplazamiento del calcio de los huesos hacia la sangre pero lo más importante que ya yo lo expliqué cuando hablamos de eso es que ese calcio de la sangre va a producir pocos síntomas en la sangre básicamente lo que produce en la sangre va a ser dolor de barriga y constipación es lo único que sí me llama la atención que produce mucho eso dolor de barriga y constipación pero en realidad el problema de la hipercalcemia es que toda ella termina en donde en el riñón el calcio termina en el riñón en el riñón ese calcio va a producir inicialmente una poliuria que es una poliuria meadera ¿a quién le da poliuria? a los diabéticos por el azúcar alta porque el azúcar alta tiene una acción osmótica que chupa agua y entonces mientras el paciente bota la glucosa en el toile también bota agua bueno la misma acción osmótica la puede producir el calcio la presencia de los átomos de calcio en la orina jala chupa agua y entonces el paciente tiene poliuria pero como tiene poliuria se deshidrata igual que se deshidrata los pacientes con diabetes ¿no? tú lo entiendes lo que te estoy explicando no tienes que escribirlo no tienes que anotarlo ¿entiendes? esa es una cuestión que tú tienes que entender entonces tienes una poliuria osmótica y el paciente se deshidrata entonces ¿qué sucede? el riñón que tiene una cantidad de calcio horrorosa y que para colmo está seco está deshidratado se vuelve como un cemento tú sabes que es un cemento una cosa que los albañiles mezclan con agua y arena y se pone duro duro como una piedra bueno lo mismo pasa en los riñones obviamente cuando los riñones se pongan como un cemento dejan de trabajar y ya estudiamos la insuficiencia renal una insuficiencia renal aguda ¿sí? entonces el paciente con insuficiencia renal aguda es una emergencia entonces es muy importante que cuando haya hipercalcemia en un paciente con un cáncer que tenga metástasis en los huesos hay que evitar que el riñón se vuelva un cemento y básicamente lo que te van a preguntar y cómo se hace para botar ese calcio que está allí en exceso en el riñón bueno lo más importante es darle líquido y esa es una pregunta clásica en el ENCL y no hay que escribirla no hay que estudiarla ¿entiendes? es solamente administrarle suero en la adena y tomar muchos líquidos vas a tener las opciones allí en la pregunta lo otro que puede hacer el doctor es dar diurético pero tienes que escoger el diurético que bote calcio el que bote calcio para afuera no para adentro el que bote calcio para el toile que son los diuréticos que ya lo estudiamos bumetanay furosemide torsemide ¿sí? que botan se acuerda que los diacidas hacen lo contrario ahorran retornan el calcio a la sangre y lo otro que van ellos a hacer es tratar de regresar el calcio de la sangre al hueso una de las cosas que ellos pueden dar es un medicamento llamado calcitonina una hormona llamada calcitonina que todos tenemos por cierto calcitonin la calcitonin es una hormona que la venden en la farmacia pero que uno la produce esa calcitonin es una hormona que se opone a la hormona paratiroide es decir agarra el calcio de la sangre y lo regresa para el hueso acuérdate que la paratiroide hormona hace lo contrario le roba calcio al hueso y lo pone en la sangre el paratiroide hormon cuando el calcio está abajo en la sangre ¿sí? ¿ok? aquí no aquí el calcitonin hace lo contrario el calcio de la sangre lo mete en el hueso esa calcitonin se puede usar para tratar la osteoporosis costoso es decir aparte del alendronate que también hace eso el calcitonin se puede usar para el tratamiento de la osteoporosis y también para el tratamiento de la hipercalcemia tumoral por cierto esa calcitonin se administra intranasal se puede administrar endovenosa y también intranasal tienen que más o menos tener una idea de esos medicamentos que serán intranasales como sería por ejemplo el medicamento la hormona antidiurética el besopresin el besopresin el besopresin o el desmopresin ¿ok? besopresin y desmopresin que se utiliza para la diabetes insípida y esta la calcitonin porque entonces hacen preguntas muy estúpidas ¿cuál es el efecto secundario más frecuente de recibir desmopresin besopresin o calcitonin irritación en la nariz entonces solamente sabiendo que se da en inhalaciones nasales ¿entiendes? ya una pregunta regalada ¿no lo sabes? tienes otras tres opciones que son muy atractivas y te distrae entonces la calcitonina y el alendronate y los disfofonates es la familia del alendronate alendronate risendronate son todo una cantidad de medicamentos que se utilizan en la osteoporosis que ya lo estudiamos que termina en endronate que toda esa familia se llama bisphofonate alendronate risendronate alundronate etcétera ¿sí? y la calcitonina aparte de eso y es lo que hay que saber de las hipercalcemias tumorales ¿qué le pasa a un hueso que tenga una metástasis y un hueco allí por la metástasis que de cualquier pobería se parte se llaman fracturas patológicas es decir igual que la gente con osteoporosis que tiene falta de calcio en todo el hueso se le parten los huesos de nada ¿entiendes? igual que la gente con osteomalacia osteoporosis lo que le da a las viejas a las viejas por falta de estrógeno ¿sí? el hueso con poco calcio hueso débil se parte de nada ¿sí? la osteomalacia que le da cualquiera ¿por qué ocurre osteomalacia? ¿por qué tiene poco calcio en el hueso? porque no hay vitamina D la osteomalacia se relaciona con la deficiencia de vitamina D cuando da en niños no se llama osteomalacia se llama rickets rickets en tu pueblo lo llamaban raquitismo ¿entiendes? raquitismo esa raquítica ¿entiendes? parece una raquítica ¿entiendes? cuando criticaba a la novia de que te dejó ok este osteomalacia y ahora estamos hablando de otra cosa que produce fracturas patológicas que es la metástasis en el hueso entonces ¿qué te pueden preguntar de puta enfermería en eso? aparte de entender las distintas causas de huesos débiles que cuidados tú tienes para que a ese paciente no se le rompa un hueso entonces eres especialmente cuidadoso con las caídas con las alfombritas con los zapatos anticipa las preguntas hijo e hija para que puedas pasar el maldito encles y ya salgas de esto ¿entiendes? este ¿cómo se llama? evita la caída este ese paciente tú crees que si se rueda en la cama tú lo vas a agarrar por los brazos débiles con los huesos débiles vas a jalarlo para arriba te vas a quedar con los brazos así guindando en las manos ¿entiendes? entonces ¿qué vas a usar? la sábana a moverlo esas son las preguntas del encles esas son las preguntas que salen en el encles a mí me perdonan entonces ustedes dicen el encles es muy difícil el encles no es difícil lo que es difícil es estudiar en un ratico en una escuela mala una cosa tan linda y tan compleja como la enfermería pero el encles las preguntas que se hacen estúpidas el encles definitivamente para mí es demasiado fácil yo no yo no yo no yo no pongo bravo con el encles pero hay que saber y sobre todo el encles te pregunta la lógica ¿entiendes? la lógica relacionado con la enfermería alejarte un poco de la medicina nada más que saber lo básico de la medicina como por ejemplo entender por qué ocurre la hipercalcemia por qué usen furosemida etcétera etcétera porque eso es la parte de enfermedad que overlap overlap ¿cómo se dice en español? se sobre monta se sobre monta con la medicina ¿entiendes? entonces nada eso es lo que tú tienes que hacer cuando tienes que prepararte para el encles y el encles es puro contenido puro contenido tú no haces nada practicando preguntas si no te aprendes primero esto y después de que entonces aplícalo a preguntas ¿entiendes? y nada la gente quiere milagros Dios está muy ocupado para hacer milagros ¿entiendes? para hacer milagros contigo Él está haciendo otros milagros ¿entiendes? y entonces no esperes milagros para ti lo que tú tienes que hacer es que Dios te hizo el milagro de darte un cerebro muy bueno y de darte la capacidad de estudiar estudiatelo estudiate ese contenido apréndetelo apréndetelo ¿no? no es que ahí dice el profesor se explica bien y después más nunca lo toca y no lo aprendes ¿entiendes? entonces apréndetelo y verás que cuando vas al examen todo te parece conocido entonces empiezan los muchachos a decir a mí me pareció fácil el examen a mí me pareció fácil el examen todo lo que había allí lo habíamos visto claro ahora te parece fácil después de haber fracasado tres veces porque por fin estudiaste no es un milagro no es nadie tú eres el que está haciendo tu milagro ¿entiendes? entonces ese es tu problema la cita ¿entiendes? yo lo que trato es darte un resumen lo más rápido posible para que aprendas lo más rápido posible toda esa información y puedas pasar tuve el tumor el tumor lysis syndrome otra cosa que tú tienes que entender mi hijo mi hija anatomía y fisiología que es una célula es una entidad funcional independiente aislada del ambiente aislada por una membrana celular ¿entiendes? es como un plástico plástico pero es como un plástico que rodea la célula y la célula adentro es distinta que afuera ¿por qué? porque ese plástico permite la célula es como la casa tuya en la calle puede estar sucia el vecino puede ser como el vecino mío que tiene unos perros que me tienen un mal olor del demonio puede tener su casa cochina pero tu casa la tienes limpia bueno esa es una célula dentro de la célula siempre o casi siempre hay un núcleo donde está el ADN que controla todo las funciones de la célula dentro de la célula acuérdate que hay mucho potasio ya lo hemos hablado afuera de la célula el potasio es 3.5 a 5 mil equivalentes dentro de la célula es 150 muy bien dentro de la célula hay mucho ATP se lo sabe tú lo que es la pila de la célula la energía de la célula ATP significa adenosintrifosfato ¿ok? adenosintrifosfato ¿sí? entonces ese ese ATP tiene fosfato que es fósforo fósforo que se representa con la letra P y tiene ¿cómo se llama? adenosina que es una purina una base púrica una purina ¿sí? y tú tienes que saber que la bueno dentro del núcleo hay ADN y el ADN también tiene purina una una sustancia química que forma el ADN las bases púricas y pirimídicas junto a la desoxirribosa y el y el fósforo ¿ok? te forman el ADN lo que lo que lo que determina que tú tengas los ojos de tu color que te parezca a tu papá eso muy bien hay unas guarandinas se llaman purina tú tienes que saber que la purina cuando ya no se usan el cuerpo la transforma en ácido úrico yúric acid que ya lo estudiaste porque estudiaste gota conmigo ¿ok? entonces con ese conocimiento básico de anatomía y fisiología si tú tienes 50 mil millones de billones de células cancerosas porque así es el número de células cancerosas una leucemia por ejemplo 50 mil millones de billones de células cancerosas en tu cuerpo Dios te libre Dios Dios te proteja ¿entiendes? pero suponte un paciente y en el día uno se le da quimioterapia unos medicamentos muy potentes que revientan explotan destruyen las células cancerosas ¿qué va a pasar? el medicamento no de una célula sino de 50 millones de billones de células entiende que son muchas ¿sí? van a ser destruidas y entonces al ser destruidas esas células ¿qué queda en la sangre? en la sangre queda potasio muchísimo ¿te acuerdas que tenía mucho potasio dentro de las células? queda mucho fósforo mucho fósforo mucho fósforo y queda mucha purina la purina se transforma porque es mucha en yuric acid yuric acid por supuesto cuando hay tanto yuric acid eso se sobresatura en los fluidos precipita como cristales yo te enseñé hasta la fotografía de esos cristales en mi presentación que te hice de gotas resumidas pero lo básico para que tu cerebro entienda coño lo que significa que ser en las articulaciones en el riñón en la piel se te precipitan esas agujitas esos cristales en cantidades billonarias entonces por supuesto que vas a tener ataques de gotas de gotas que no solamente es en la artritis yo te enseñé que también se deposita en la piel como tofos y también echan a perder los riñones entonces tienes ese problema en el día 2 porque el día 1 le dieron la quimioterapia el día 2 está con el ataque de artritis con los riñones con un cálculo con muchos cálculos de ácido úrico los riñones tapados ¿entienden? eso es lo que pasa con el tumor lysis syndrome pero entonces también va a tener en la sangre el fósforo alto ¿qué le pasa al calcio cuando el fósforo está alto? se baja ya tú lo sabes el efecto sube y baja el efecto cachumbambe si so que tiene el fósforo y el calcio que es único eso nada más que lo hace el fósforo y el calcio que cuando se sube el fósforo se baja el calcio entonces tienes una hipocalcemia y ya tú estudiaste que la hipocalcemia es muy grave tu soche truso cheboste tingling numbness torsade point la taquicardia ventricular convulsiones laringoespasmo esto y lo otro ¿sí? la hipocalcemia es muy baja entonces tiene el fósforo alto y el calcio bajo y lo otro que tiene es una hipercalcemia hipercalemia perdón una hipercalemia el potasio alto ya yo te dije a ti que los criminales en este país cuando tienen la condena de muerte lo matan inyectando potasio ya tú sabes lo que significa el potasio alto para que tu cerebro lo entiendas ¿sí? lo entiendas entonces ese paciente con cáncer recuperable que le ponen quimioterapia para curarlo o para prolongarle la vida de repente el día 2 me hace un aumento del potasio un aumento del fósforo una baja del calcio y un ataque de gota y eso se llama tumor lysis syndrome el tumor es la agrupación de células cancerosas lysis significa el proceso de destrucción de células como por ejemplo la hemolisis hemolysis ¿sí? hemolisis cuando se revientan los glóbulos rojos en los pacientes con ciclos o en los niños recién nacidos que la mamá es RH negativa ¿sí? lysis significa eso te digo hemolisis no porque ellos no tienen hemolisis estoy explicando qué significa la palabra hemolisis presta atención y concéntrate te estoy dando un símil para que aprenda lo que significa lysis ¿ok? ellos no tienen hemolisis lo que tienen es lysis de las células tumorales ¿entiendes? y este ¿cómo se llama? y síndrome bueno cada vez que le dan quimioterapia a una gente que tenga cáncer ¿qué se puede hacer por esos pacientes? todo lo que tú has estudiado de hipercalcemia desde ponerlo en un monitor ponerle ¿cómo se llama? insulina con glucosa ponerle callexalate el sodio en poliestirene o darle albuterol etcétera etcétera que ya tú lo estudiaste no te lo voy a estudiar otra vez ¿qué se hace con la hipocalcemia? darle calcio calcio en gluconate también lo hemos estudiado ¿me entiendes? ya tienes que explicar lo que ya tú has aprendido tú no vienes aquí desde McDonald's ya tú vienes aquí de una escuela de enfermería y de un repaso que ya hemos dado y lo otro es darle alopurinol antes de la quimioterapia alopurinol antes de la quimioterapia y muchos líquidos no te olvides que te dije en gota que era muy importante salvar el riñón del ácido úrico igual que es importante salvarlo de la hipercalcemia cuando hay metástasis en los huesos que es otro problema el tumor license syndrome es un problema la hipercalcemia y metástasis en los huesos es otro problema no todos los cánceres dan metástasis en los huesos no todos los cánceres producen tumor license syndrome estamos hablando de dos problemas distintos es lo mismo en el sentido de proteger los riñones con muchos líquidos ¿sí? el paciente le dan a a tomar bicarbonato es baking soda bicarbonato que tomamos los viejos en las noches porque el bicarbonato alcaliniza la orina la pone alcalina le quita el ácido a la orina y eso evita que se formen cálculos de ácido úrico me acuerdo cuando yo trabajaba de residente en oncología que siempre se hacía eso el alopurinol tiene ahora un medicamento nuevo que yo no sé si pudiera salir por el que están usando aquí en Estados Unidos más que el alopurinol se llama Rasburicase fíjate que dice uricase ¿sí? ácido úrico para que más o menos acuérdate que en el examen no vas a escribir nada te lo van a escribir a ti y aparece en la pantalla eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos que uno reconoce las cosas pero cuando lo va a escribir no sabe cómo escribirla me está pasando a mí pero bueno aprovechalo aprovechalo alégrate de que no es como en tus países que hay que escribirlo ¿ok? entonces me gustaría que te aprendieras este nombre por lo menos que lo tengas allí en el banco de memoria allá atrás porque hace lo mismo que el alopurinol y está cada día usado más mi hijo es farmacéutica y trabaja en un hospital muy grande en Ohio en Cleveland y me mantiene al día en estas cosas entonces estoy usando mucho más que el alopurinol y alguien me dijo que salió en el a una persona le salió acuérdate que esas preguntas que salen de medicamentos novedosos puede que no sean evaluadas siempre vas a tener 15 preguntas no evaluadas pero como no hay lo sabe y no hace ningún ningún daño saber de que ese medicamento que termina como en ácido uricuricase ¿ok? este es una enzima que degrada el ácido uricuricase no te hace daño aprendértela ¿ok? entonces es el famoso el famoso tumor license syndrome que no hay que no hay que memorizarlo hay que entenderlo entendiendo un poquitico la anatomía y la fisiología y el otro emergencia es el superior binacaba syndrome allí también tienes que entender la anatomía y la fisiología oye tú tienes un cerebro y bien bueno que lo tienes ¿ok? y bien bueno que lo tienes el que está malo es el mío porque en los 70 años se deterioran los cerebros así que no empieces con la bobería ay que yo no tengo mi cerebro no lo que te les a la gana a la gana a la gana el cerebro lo tienes de paquete ok sorry yo no estoy aquí para que votes por mí en las elecciones yo estoy aquí para decirte las verdades entonces este como se llama en ese cerebro acuérdate de que tiene que llegarle mucha sangre por las arterias las carótidas pero esa sangre una vez que entra tiene que salir tiene que salir tiene que salir por las venas yugulares ¿sí? y también acuérdate que también le llega sangre a los brazos ¿entiendes? a los brazos le llega sangre a los brazos ¿entiendes? a los brazos le llega sangre ¿entiendes? le llega sangre por supuesto a la cara no solamente el cerebro la cara también ¿entiendes? a la cara al cuello ¿entiendes? al cuello y también los hombros y en la parte de arriba del pecho toda esa sangre venosa toda esa sangre venosa que viene bajando del cerebro viene bajando de la cara bajando del cuello viene regresando de los brazos y regresando de la parte arriba a los hombres del pecho se une en una gran vena que se llama vena cava superior que le llega junto con la vena cava inferior al corazón derecho al corazón derecho no y eso ya lo hemos estudiado yo les enseñé les repasé ustedes la circulación si al corazón derecho de acuerdo muy bien aquí esa vena cava superior está en la parte central del tórax que se llama mediastino del mediastino si y ese mediastino salen muchos tumores allí crecen muchos tumores ganglios linfáticos en los linfomas el cáncer de pulmón etcétera y cuando esos tumores crecen aplastan pisan aprietan estrangulan cierran la vena cava superior y cuando cierran parcialmente es decir aprietan es como una manguera y tú le pones un pie encima sigue saliendo un poquito agua pero la presión disminuye entiende la sangre venosa empieza a acumularse entiende de para atrás porque porque no puede pasar fácilmente se acumula en el cerebro se acumula en la cara se acumula en el cuello se acumula en los brazos se acumula en el pecho entonces eso se llama el síndrome de la vena cava superior o síndrome de compresión de la vena cava superior y se ve mucho en oncología no sé por supuesto que tú vas a ver un tipo con la cara hincha un tipo con el cuello hinchado y las venas sopla un tipo con las manos hinchadas un tipo con el toraz hinchado y las venas muy muy distendidas las venas muy muy distendidas no este mira mira este señor aquí mira este señor aquí el pobre está en coma intubado porque eso produce coma eso produce coma mira como tiene las venas todas las venas no sé si tú las ves aquí tan distendidas porque no puede regresar que la la sangre por la vena cava superior esta muchacha tenía un linfoma de Hodgkin con un tumor un ganglio comprimiendo la vena cava estaba en coma y con la cara muy hinchada y con el cuello muy hinchado le dieron radioterapia y quimioterapia y el tumor se desapareció parece otra persona entiendes se le deshinchó la cara y el cuello recuperó la conciencia y mejoró ahora la pregunta es por qué estos pacientes pierden la conciencia por qué están en coma quién sabe quién me dice critical thinking porque hace un edema cerebral no claro porque hace un edema cerebral no te acabo de decir que el cerebro está aquí que lo tienes bien bueno y que la sangre tiene que regresar por aquí no regresa si entra la sangre arterial pero no puede salir de patrán que va a pasar una congestión allí de sangre y haces edema cerebral no tienes que escribirlo solamente tienes que entenderlo entiendes si tú vas por el palmeto y hay un accidente y cierran el palmeto o nada más que dejan un carril que se forma de patrán señores me va a decir que eso no lo entiende ay por favor entonces por favor trata de usar esas neuronas que tiene para poder anticipar esas preguntas y por supuesto el edema cerebral siempre es una emergencia entonces esos son los conceptos que debes conocer para que si te preguntan identificar el problema ya sabes una una vena cava superior comprimida que cuál es la complicación más grave por supuesto el edema cerebral etcétera etcétera aquí viene una parte difícil pero muy preguntada que es saber un poquitico de la farmacología de quimioterapia que hay que saber de la farmacología de quimioterapia bueno uno la quimioterapia es una función del enfermero muy delicada la manipulación de los medicamentos quimioterápicos es peligrosísima la quimioterapia puede dañar muchos órganos especialmente la médula ósea la quimioterapia puede dar cáncer escucha esto y aprendetelo porque lo pregunta en el enlace si yo tengo un cáncer ahora dios no quiera y me dan quimioterapia a mí me pueden curar este cáncer que tengo ahora entiende suponte que lo tengo como mis primas que tuvieron su cáncer de seno como a los que a los treinta y pico treinta y nueve más o menos si la le curaron prácticamente si está curado el cáncer de seno si pero ahora que ya tienen setenta y pico ellas pueden hacer una leucemia y porque pueden hacer una leucemia porque no pueden hacerla no es que lo van a hacer tienen riesgo aumentado riesgo riesgo tú tienes riesgo de que te como se llama de que te coma un tiburón muy difícil porque tú no eres submarinista si entonces tienes poco riesgo pero tú tienes riesgo a ver de agarrar un catarro si porque te la pasas en la calle en el supermercado y decir agarrar un catarro ya entiendo lo que es riesgo no entonces tiene un riesgo ella tiene un riesgo aumentado hacer una leucemia porque porque la quimioterapia aumenta con el paso del tiempo el riesgo de hacer cánceres después especialmente leucemias y linfoma entendiste eso lo preguntan en el enlace que de los siguientes pacientes quien tiene mayor riesgo de hacer leucemia y es un paciente que tiene historia de haber recibido quimioterapia por otro cáncer muy bien este entonces ya tú entiendes de que si la quimioterapia es tan delicada tú no puedes estar preparando medicamentos quimioterapia y como la obsesión hay donde yo no sé si ustedes son así pero yo no sé qué le pasa a la gente yo lo veía en lo veo en la escuela etcétera que tienen que estar comiendo continuamente están sentados en una clase y tienen que tener algo tienen que estar comiendo o bebiendo algo continuamente entiende están cuando yo trabajaba enfermero en pasando medicamentos con su carrito y tienen que tener en el carrito hay algo una chuchería que la están comiendo o un café o un entiende tú no puedes estar haciendo eso y le estás tragando partículas microscópicas pero te la estás tragando entiende nada tienes que educarte tienes que entrenarte o sea por eso es una especialidad una especialidad o sea ya lo entendiste ese aspecto que este es light la otra cosa que preguntan mucho la quimioterapia la quimioterapia afecta muchos tejidos normales del cuerpo afecta el folículo piloso y a uno se le cae el pelo entiende y aquí bueno no importa que se te cae el pelo el escalbo pero ya en el frío que están pelando el frío que está pelando y arriba este que tú no tengas pelo en la cabeza eso da un frío en la cabeza es una pregunta muy estúpida que es importante que nursing intervention es importante en ese paciente que está pelón allá arriba en el frío que le pongas un gorro entonces te dan distintos materiales que si un gorro de seda un gorro de algodón o un gorro de no era de lana era un gorro de corduro y algo grueso entiende entonces eso son cosas yo no te las puedo enseñar tú tienes que saber la diferencia entre entre una tela de algodón una tela de seda y un corduro y que si tú quieres un gorro que te tape para el frío lo más mejor es el gorro de corduro yo no te puedo enseñar eso ya es tu critical thinking por supuesto entender en tu cerebro de que aquí en miami eso es impensable pero allá arriba donde está el frío que pela andar con el coco al aire sin pelo debe ser terrible tener la lógica de eso eso es el enclex ver si tú usa el cerebro para decirle oye esa piensa ese piensa vamos a darle un paciente para que lo cuide entiende que pregunte que consulte y que vaya aprendiendo eso es el enclex muy bien entonces yo ustedes me vuelven a perdonar otra vez pero son las preguntas del enclex entiende entonces la otra o por supuesto el bon marro lo desguasa la quimioterapia y entonces se deprime el bon marro entonces el paciente deja de producir glóbulos rojos deja de producir glóbulos blancos deja de producir plaquetas entonces hay que ponerle transfusiones hay que ponerle cómo se llama transfusiones de plaquetas bleeding precaution y hay que ponerle neutropinic precaution porque tiene el bon marro deprimido por eso cuando él sale del cuarto tiene que ponerse una máscara para protegerse entiende para el protegerse este y todo lo que tenemos que saber de neutropinic precaution etcétera mientras esté con la quimioterapia pero también tiene que saber que cuando se deprime el bon marro hay dos medicamentos que estimulan el bon marro de para para que se reanime uno de ellos es el epoyerin alfa epoyerin epoyetin alfa que ya lo estudiamos que es la eritropoyetina artificial que se inyecta endovenosa o subcutánea la estudiamos en los pacientes en diálisis porque el riñón deja de producir eritropoyetina para subirle la hemoglobina y hay otro que te lo tienes que aprender que se llama el filgrastin filgrastin te lo tienes que aprender filgrastin que para subir los glóbulos blancos entonces el epoyerin alfa que sube las plaquetas no los glóbulos rojos y el filgrastin que sube la la glicemia no los glóbulos blancos y te lo aprende entiende entonces tiene que saber que esos pacientes le ponen esos medicamentos para estimularle el bon marro también le ponen mucho ácido fólico el ácido fólico folic acid folate folate el folate que es una vitamina que estimula mucho el bon marro entiende incluso se puede considerar el antídoto de ciertas quimioterapias como el metotrexate que ya hemos hablado de ese medicamento cuando hablamos de artritis reumatoidea y de psoriasis la otra parte que afecta mucho en la quimioterapia es la mucosa mucosa es como una piel que está de por dentro es decir mucosa bucal mucosa de la garganta mucosa nasal mucosa intestinal mucosa gástrica las cosas de por dentro tienen una piel que se llama mucosa la mucosa bronquial la mucosa vaginal la mucosa uretral las mucosas de los órganos y de los tubos internos las mucosas se afectan mucho sobre todo la mucosa intestinal con esto este por eso esos pacientes tienen tantas náuseas y tienen tanta a veces diarrea con sangre etcétera ahora bien una parte importante que preguntan mucho es que la mucosa de la boca de la boca que se afecta mucho y entonces se inflama y aparecen llagas llagas muy dolorosas y eso se llama estomatitis entonces algunos de ustedes que no sepan lo que es estomatitis hay no se es el estómago no es el estómago es la boca entiende es inflamación en la boca entonces imagínate un paciente con cáncer que tiene náuseas y no quiere comer perdiendo peso por el cáncer y ahora perdiendo peso porque no come este es importante la nutrición es importante entiende y entonces es algo importante en enfermería tratar de que ese paciente se sienta bien de la boca que no se le infecte la boca y que coma con esas llagas dolorosas si entonces te van a hacer preguntas muy sencillas de cómo se trata eso aquí el agua oxigenada es caca cuando tú eras chiquito y tú tocabas algo que no pide tu alma te decía caca no toque caca no toque eso es caca si el alcohol los mouth wash los mouth es boca wash lavar no mouth wash que tienen alcohol o sustancias muy irritantes son caca entonces qué se puede usar allí se puede usar agua agua tibia o se puede usar normal saling entiende pero ninguna de las otras cosas el cepillo de dientes con la con la la seda es muy flojita o usar esponjas para son una esponjita este unos aplicadores que para limpiar la boca de acuerdo mantener el oral care frecuente usar water water es agua water based water based ok no usar petróleo no usar vaselina solamente water based water base lubricants mantener los labios lubricados etcétera sí y es muy importante que cuando el paciente va a comer va a comer el doctor esto tiene que indicarlo el doctor indica anestésicos locales generalmente lidocaina que es un anestésico local lidocaine en gel entiende para que se le duerma esas llagas y cuando coman no le duelan y lo otro que te van a preguntar es si tienes tu sentido común si tienes las neuronas despiertas le vas a dar jugo de naranja si fuera si fuera tu suegra posiblemente sí pero no a los pacientes le vas a dar café caliente sopa caliente entonces la comida tiene que estar hibia a room temperature si la comida no puede ser ácida no puede ser comida dura que raspe tiene que ser comida ya mecanical y modify ya yo te he explicado lo que es mecanical y modify muy húmeda para que sea fácil de y de tragar entiende entonces claro te van a poner un menú de varias cosas y te van a poner jugo de naranja te van a poner papa frita te van a poner chicharrita y te van a poner pan pan con cost con crust con concha o costra dura etcétera y tú tienes que usar tu tu crítica así pero son las preguntas que sale y eso es lo que sale eso es lo que le hace preguntar esas cosas de distintas maneras a veces son preguntas de multiple choice a veces un cerebro de reply a veces son casos clínicos pero es lo mismo siempre el contenido siempre es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo muy bien otra cosa que ya yo he hablado es que la quimioterapia cuando se administra a través de una vena periférica o central también ocurre aquí en el centro del pecho este si se sale de la vena la el medicamento produce huecos llagas este necrosis de los tejidos es la famosa extravasación de vesicantes porque las sustancias que producen ese daño a los tejidos cuando se dan endovenosa este sean vesicantes y todo lo que yo te expliqué a ti de que se debe hacer cuando hay una extravasación de un vesicante estar pendiente para diagnosticarlo lo antes posible pararlo este dejar el catéter allí tratar de sacar la mayor cantidad posible de sangre y de líquido a dejar el catéter avisar al médico etcétera etcétera entonces son las cositas así del del tratamiento general de los pacientes con quimioterapia que es muy importante preguntan mucho qué medicamentos usamos para manejar las dichosas náuseas que son tan horribles de la quimioterapia hay muchas razones para que produzca náusea no te van a preguntar la patofisiología de eso pero es terrible incluso hay algo muy simpático cuando una persona está en ciclos de quimioterapia el cerebro no es mala maña no es mala crianza no es no es hipocondriasis el cerebro aprende que el día de la quimioterapia desde el día antes de la quimioterapia ya el cerebro empieza a producir las náuseas sin haber recibido la quimioterapia todavía es una una náusea anticipatoria entiende entonces este cómo se llama es muy importante que antes de recibir la quimioterapia el paciente debe ser tratado con este tipo de medicamento puede ser el ondancetron o el granicetron entonces nota de que a veces preguntan ondancetron a veces escriben granicetron yo creo que no hay que ser demasiado como se llama inteligente para darse cuenta que pertenecen a la misma familia bien entonces esos medicamentos trabajan a nivel central en el cerebro receptores de 5 hidroxitritamina que nosotros vamos a preguntar y son muy efectivos para prevenir las náuseas y los vómitos por cierto que frecuentemente lo combinan con dexametasona que es una cortisona un pregnisone en glucocorticoide este porque esa combinación previene mucho el vómito de los de su anciana como un comentario por si sale en un escenario clínico saber que lo hace los glucocorticoides tienen rol tienen un papel importante en muchos tipos de cáncer lo otro que tienes que saber porque le han preguntado es que estos medicamentos tienen la misma acción que producen los medicamentos para los locos esos antipsicóticos viejos que producen extra piramidal síndrome algo que tienes que tener una idea por si saliste de una escuela de enfermería y es que debido a que ellos afectan los receptores de dopamina dopamina es un neurotransmisor que está en el cerebro que yo te lo enseñé que era del sistema extra piramidal el que controlaba el voluntario el piramidal que es colinérgico con acetilcolina y que en los pacientes con parkinson se bajaba la dopamina yo ya te lo expliqué lo que es la dopamina entonces estos medicamentos se bajan lastiman disminuyen la dopamina y producen extra piramidal síndrome es muy famoso en con el aldol la clorpromacina los medicamentos para los locos los antipsicóticos pero también estos medicamentos tienen y pies y lo han preguntado entonces puedes tener parkinsonismo como se llama acudistonia hay una acudistonia cuando veamos mental health en el cual el paciente se le voltean los ojos para arriba y no los puede bajar y tú porque estás mirando para arriba que allá arriba que tú ves allá arriba no hay nada lo que pasa que no puedo bajar los ojos se llama crisis óculo jírica chica o chico óculo ojo jírico girar voltear yo pienso que no hace falta escribirlo solamente un poquito de asociación se le voltean se le giran los ojos para arriba crisis óculo jírica esa fue la que salió que esa fue la que salió aún en el examen sí óculo jíri crisis lo otro que produce el estos medicamentos para los vómitos aparte de y pies parkinsonismo acaticia tarde disquinizia etcétera hay que estudiarlo también lo preguntan mucho pero eso es otro capítulo este ya debería saberlo este aparte de eso y pies acuérdate que el electrocardiograma tiene p u r s s t t y que hay una distancia que se llama el intervalo q que va desde la q a hasta el final de la t que se llama el intervalo q t y hay muchos medicamentos que no me los voy a aprender porque la cabeza tiene un límite pero este es uno de ellos entiende que prolongan ese intervalo entiende entonces ahora la distancia entre la q y la t se prolonga si ya entendiste eso ok entonces muchos medicamentos que producen eso y esto lo produce y lo han preguntado entonces la prolongación del intervalo q t hace de que el paciente haga un vitac una ventrícula taquicardia que primero va para arriba y después se va torciendo y después va para abajo y después va para arriba y como se va torciendo la punta del q r s le llaman la torcida de las puntas o torsales son las cositas que han preguntado de farmacología de los medicamentos tan importantes para la náusea entienden entonces no es fácil de acordarse que es fácil de acordarse este aquí te mencioné el philgrastin el depoyering alfa ya ya te la mencioné con renal ya te la sabe philgrastin para los glóbulos blancos bajos lo cuando uno da quimioterapia a partir de las 24 horas empieza a bajar los glóbulos blancos entiende y llega ya a la parte más baja es ese aquí estaban en 8000 aquí están en 2000 entonces este punto donde están los puntos de los glóbulos blancos más bajos se llama el nadir de los glóbulos blancos en la quimioterapia nadir ok entonces ellos por eso a las 24 horas después de dar la quimioterapia ponen una dosis de philgrastin philgrastin entiende eso se pone igual que la pollerín alfa o endovenoso o sucutáneo se utiliza mucho en oncología sucutáneo y entonces eso empieza a estimular la mamada de los glóbulos blancos y se recuperan los glóbulos blancos este es muy famoso que este philgrastin da dolores en los huesos unos dolores en los huesos los pacientes se quejan mucho de los huesos pero es benigno no es nada del otro mundo preguntan básicamente lo que preguntan a qué es el philgrastin para subir los glóbulos blancos cuando están bajos entonces viene el monigote viene entonces la parte más difícil y lamentablemente te recomiendo que te lo aprendas por qué porque mucha gente le sale a mí me salió en mi encla me salió la bencristin entiende entiende es decir te recomiendo que lo aprendan hay muchos medicamentos de quimioterapia pero lo más importantes son esto la ciclofofamide la bencristin el cisplatin trastuzumab doxorubicin y bleomycin y la vez que te lo puedes aprender ahora una forma de aprendérselo ok ok para qué sirve eso para cáncer y qué hace mapa la celula de cáncer y qué efecto secundario tiene ahí dan estomatitis deprimen el bombarro si se sale da vesicación que más te dije yo se le cae el pelo la gente a todos tienen efectos secundarios en común pero cada uno de ellos tiene un efecto secundario único y eso es lo que la cacatúa le fascina preguntar me estás entendiendo no entonces es muy importante que trates de memorizar el efecto secundario único propio que tiene cada uno de esos medicamentos para el cáncer que se utilizan hoy día entonces a alguien se le ocurrió que una buena forma de memorizar eso era hacer una mnemotecnia entonces la ciclofofamida ciclofofamide produce una guarandinga se llama cistitis hemorrágica me recuerdo que eso esa me salió en el encles de el pin la bencristina que empieza con b si la ciclofofamide es importante que te aprendas se y para diferenciar de quién del cisplatin que solamente se la bencristina da daño de los nervios de los brazos y las piernas neuropatía periférica que produce dormición de las manos y de los pies hormigueo y dolor tiende neuropatía periférica peripheral neuropatía el cisplatin medicamento quimioterapia muy bueno muy potente es igual que la como se llama que la gentamicina que los amino glucócidos es ototóxico y nefrotóxico ototóxico tinitus vértigo disminución de la audición nefrotóxico disminución del urinary output aumento de la creatinina y de la urea el trastuzumab yo lo llamo el trasto que es la t es un monoclonal antibódico antibódico es un tiro que ha cambiado la historia del cáncer de seno el cáncer de seno recurrente difícil de tratar entiende este con un receptor que se llama hirst este es un tiro pero es cardiotóxico hay que estar haciendo electrocardiograma periódicos al paciente y ecocardiograma el doxorubicin es la de suena como un antibiótico verdad es un antibiótico se llaman antibióticos antitumorales no se utilizan como antibióticos son muy fuertes muy tóxicos pero son antibióticos pero se utilizan para matar células cancerosas este es también cardiotóxico igual que el trastuzumab y el bleomycin que también suena como antibiótico entiende y es de los antitumorales antibiotics este tiene toxicidad pulmonar entonces hay que estar haciendo esos exámenes del pulmón entiende esos exámenes del pulmón este la espirometría periódicamente entonces a un muñeco de nieve a un monigote como digo yo a un muñeco de nieve y entonces éste empieza con el cyclophosphamide va a empezar en este orden aquí para ser ese guay entonces tú vas a poner aquí una c así y la y la y así que es eso la vejiga y la uretra la vejiga y el pipí se ya sabe que esto produce cistitis hemorrágica porque la vejiga existir entonces qué vamos a seguir vamos a poner aquí una sella que empezamos voy a saltar la vincristina voy al cisplatin a la c del cisplatin no voy a poner aquí una c y aquí otra c qué órgano hay aquí en la barriga que son dos a cada lado y tienen más o menos esta formita los riñones los riñones pero también yo puedo hacer las orejas con esa c de la misma manera entonces el cisplatin es nefrotóxico y ototóxico bien entonces hacer el monigote dos veces cuando uno lo hace dos veces así en ese orden entiende ya uno se lo aprende y ya al mismo en el examen hacer el monigote y te van a decir qué toxicidad tiene este etcétera etcétera entonces este cuál me falta el trastuzumab y el doxorubicin los dos son cariotóxicos y voy a poner aquí en el centro del pecho una d una d y dentro de la d voy a poner una t la d de doxorubicin la t de trastuzumab right atrium left atrium right ventricle left ventricle a eso parece un corazón cardiotóxico y entonces ahora voy a hacer a ambos lados del corazón con una b con una b a ambos lados voy a hacer los órganos que están a los lados del corazón que son los pulmones bleomycin es como se llama tóxico para los pulmones que chequea los pulmones me faltaría hacer de los brazos y hacer de las piernas con que se lo estoy haciendo con una v con una b de vaca si entiende y ese es el bincristin porque porque en los brazos y en las piernas que se ve la la como se llama la toxicidad del de la neuropatía periférica y en verdad cualquier persona que tenga las ganas de pasar el encle que diga y no es tan fácil no es tan difícil aprender esa bobería hace el monigote dos veces como lo acabo hace yo y se lo aprende y te lo recomiendo que te haga me preguntaron la ciclofosfamida en el del pien y la vincristina en el el de arén y este nada lo que me preguntaron que la ciclofosfamida produce asistitis hemorragica y que la vincristina este como se llama este para que hacen los doctores con con eso bueno le ponen vitamina b6 y que hacen los los doctores con la ciclofosfamida le dicen al paciente que orine cada hora cuando le dan a ciclofosfamida que cada hora orine ahí me tengo ganas orina coño ve y orina y toma muchos líquidos para que para que la vejiga siempre esté vacía que no acumule la orina con ciclofosfamida para que le queme la vejiga la te va botando continuamente y tomando mucho líquido entienden y lo otro vigilar las funciones ellos tomarán las decisiones de qué hacer eso no te lo van a preguntar a ti ahí está el monigote más mejor explicado la radioterapia la preguntan bastante hay dos tipos de radioterapia uno que es el más frecuente que es un rayo sólo que es un rayo que te parte un rayo ok un rayo entienden y rayo se llama beam es un rayo como cuando tú prendes una linterna y un haz de luz ok beam radiotherapy y también se llama teletherapia ok radiation ese es un es un la radiaciones hay muchos tipos de radiaciones hay una radiación que se llama radiación gamma entienden una radiación gamma que mata células mata células cuando hay cierta intensidad entonces ellos pueden este concentrar la el rayo gamma las rayos gamma aquí en una parte del cuerpo no hay un tumor y eso mata el tumor entonces eso el aparato que hace eso se llama acelerador lineal porque en linear accelerator acelerador lineal porque ellos aceleran los protones entiende nada eso no va para el examen y producen rayos gamma ok entonces es importante que tú entiendas de que si esta paciente tiene cáncer de seno y quiere ponerle el rayo vamos a cambiar color para que tú entiendas este no va para el examen pero es para que entiendas aquí 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 y aquí porque donde están los ganglios que pueden haber producido la metástasis del tumor que estaba aquí entonces el doctor va a concentrar el rayo aquí después aquí después aquí después aquí ya lo sabe por eso que pone esas marcas basado en lo que sale en el CT scan en el MRI y todas esas cuestiones tienen esas marcas se dejan allí porque esas radioterapias se repiten muy bien entonces esa paciente está hospitalizada en un servicio cualquiera de med search entonces el día de la radioterapia la llevan llevar a otro sitio no el piso al otro sitio donde está el acelerador acelerador lineal el aparato que produce los rayos gamma está entendiendo verdad la acuestan allí en una camilla y entonces allí ella solita solita la controlan por sistema de vigilancia ese cuarto no está el aparato las paredes son de plomo el plomo plomos en inglés se escribe led no lead, lead es otra cosa, led, se escriben iguales pero se producen distintas, eso es lo malo del inglés ¿entiendes? el plomo bloquea los rayos gamma por eso tiene que estar en un cuarto especial con paredes de plomo y puertas de plomo ¿sí? y el paciente está solo, ahí no hay nadie, ¿estás entendiendo o no estás entendiendo? ¿estás prestando atención? ok, solo, solo en ese cuarto y entonces prenden el aparato fracciones de segundo ¿qué es un segundo? 60 segundos hace un minuto, bueno, una parte de segundo, prenden el aparato, concentrado allí y apagan, es igual que una radiografía, nunca te han hecho una radiografía más o menos así, el paciente no siente nada pero en el momento que se prende el as, allí hay rayos gamma y no debe haber más nadie excepto el paciente el paciente tiene que calarse la radiación porque tiene cáncer pero más nadie tiene que calarse esa radiación ok, entonces bueno, este, como se llama, ese es lo que hacen con el BIM therapy ¿de acuerdo? el paciente no siente nada pero donde entra, por donde entra el rayo en la piel puede producir una dermatitis derma es piel, dermatólogo y itis e inflamación, una inflamación de la piel busqué una aquí bien mala que le dieron un manto por linfoma le dieron un manto de radioterapia, que eso se hacía mucho antes y ya no se hace tanto eso y está de madre la dermatitis que le produjeron es para que tu cerebro recuerde también la parte de memoria entonces preguntan mucho ¿y tú qué haces con esa dermatitis? ¿entiendes? bueno, tiene que decirle al paciente que no agarre sol que no se rasque que la ropa que use sea como las que uso yo de algodón suavecita ¿entiendes? entonces te pueden preguntar ¿qué tipo de tela puede vestir? se lo han preguntado ¿cómo se llama? que cuando se bañe sea jabones suaves, neutrales que cuando se seque, no se seque como me seco yo que me aprovecho para frotarme bien para esfoliarme la piel no pat dry pat golpecito con la toalla así pat dry pat dry ¿ya? y lo preguntan mucho ¡que no se eche nada! ay, pero a mí me dijeron que la sábila era muy buena ¡no! ay, a mí me dijeron que la crema de hidrocortisona que venden por la libre en Walmart es buena ¡no! no se eche hay una loción que mi tía se usa para piel hidratante ¡no! pero es que es hidratante ¡no! es carísima ¡no! que no se eche nada lo preguntan mucho este es la pregunta que hacen de esa de esa dermatitis ¿no? este ya estoy viendo a ver no, sí eso es lo que la cuestión yo creo que aprendieron pregunta ¿puede una enfermera embarazada de tres meses asignársele este paciente ¿sí o no? sí ¿seguro? hay una cuerda de cobarde no, profe, no hay una cuerda de cobarde ¡ah, mira, me salió un valiente! salió un valiente esto es no somos muchos pero somos machos así es que profe yo creo que no porque el problema es que es teratogénico la radiación le va a afectar pero acuérdate de que la paciente parece que pegue tanto grito y hice tanta payasería no, pero sí porque es terapia es solo en el momento toda esa palacería que yo hago es para que ustedes entiendan y no se olviden ¿entiendes? esa paciente está sola en ese sitio y esa radiación solamente existe fracciones de segundo ese paciente no queda radioactivo ¿ya entendiste? ah, ya entendí profe ah, viste, viste por eso es que yo necesito que participen también porque lo que están perdidos es porque me da pena porque esa gente todo se lo sabe pregunta ¿cómo se llama? y esa es pregunta del ENCLE no hay ningún problema profe, permiso a una amistad mía que hizo el ENCLE hace cuatro días o cinco le salió algo de talio ¿para qué sirve? ¿o qué reacciones daba? él puso sabón metálico en la boca porque no conocía qué era el talio es un isótopo radioactivo suave muy suave que no hace daño no hace daño ¿sí? no tumba el pelo nada y se inyecta en la vena se inyecta en la vena ¿entiendes? cuando te quieren hacer un examen del corazón ¿entiendes? que se llama Muga Scan Muga Scan en el PowerPoint de exámenes está el talio ¿ok? Talium se escribe así Talium ¿ok? Talium entonces el corazón agarra ese isótopo radioactivo y le hacen como una placa especial ¿ok? con un gamma cámara y entonces el talio emite una pequeña cantidad una mínima cantidad de rayos gamma y eso imprime la placa y entonces permite examinar el corazón no tiene nada que ver con yodo y si cuando te lo inyectan puede producir un sabor metálico en la boca pero no tiene ningún peligro no hay que hacer ninguna precaución no hay que bajar dos veces el inodoro cuando vas al baño puede regresarte a tu casa normalmente sin ningún problema lo único que te mandan a tomar muchos líquidos para que lo termines de botar es el talio para volver este entendieron todo esas colaboraciones son siempre muy importantes y este esos son los exámenes con isótopos radioactivos que están en un powerpoint que yo explico por supuesto ¿quién no se puede hacer un examen con talio? que es la pregunta ¿un paciente con problemas no? una mujer embarazada aunque sea poquitica radiación a un feto no le conviene recibir ninguna radiación es más a la mujer embarazada no le recomiendan que hagan viajes en avión ¿qué pasa? ustedes saben que la atmósfera bloquea mucho de la radiación cósmica ¿han hablado de eso? eso no es brujería eso del cósmico eso no es ¿cómo se llama? no se llama aquel puertorriqueño que se vestía con los mantos así no es cuestión de esas cósmicas no, no, no eso es verdad la radiación cósmica ¿entiendes? no es cosa de watermercado no es cosa de watermercado eso es verdad eso es ciencia la radiación cósmica tú sabes que estamos continuamente recibiendo rayos gamma que vienen del universo sobre todo cuando cuando las supernovas explotan emiten gamma rayos y ahí llega una pequeña cantidad que la estamos recibiendo la atmósfera nos está bloqueando mucho esas rayos gracias a Dios pero cuando uno se sube a un avión uno recibe más porque hay menos atmósfera allá arriba entonces no debe innecesariamente recibirse radiaciones claro eso se refiere por ejemplo a un areomoso que esté embarazada no le conviene porque cada vez que viaja está recibiendo radiaciones cósmicas en mayor cantidad los astronautas tienen que tener protegidas las paredes eso usan agua para proteger las paredes eso para evitar que la radiación cósmica le produzca cáncer etc eso no va para el examen es un comentario es para que sepan lo que es el talion entonces una pregunta que salió que paciente no debe recibir talion es una mujer embarazada porque eso sí en el embarazo hay que estar muy delicado que hay señores ustedes entienden lo que es la formación de un ser humano que una media célula no una célula una media célula de tu papá y una media célula de tu mamá se juntaron y te hicieron a ti te imaginas en esos nueve meses todo lo que pasó eso es muy delicado así que es súper protegerlo ok entonces bueno entonces ya entendieron lo que es being radiotherapy o teleterapia y más o menos las implicaciones las cosas y más que todo lo que preguntan la esta dermatitis y entender qué es eso ahora bien hay otro tipo de radiación que ese sí no lo puede no se le puede asignar una mujer embarazada que es la llamada brachytherapia o brachytherapia que son implantes radiactivos entonces ahí hay implantes de cesio implantes de radión son vamos a decir un pedazo de metal de un metal que emite rayos gamma en gran cantidad en una cantidad importante y entonces ciertos cánceres a ciertos cánceres le conviene poder ponerle al lado del tumor aquí está el tumor ponerle al lado ahí pegado ese metal para que la radiación mate ese cáncer y se utiliza especialmente en en cáncer del cuello uterino cuando o sea lo agarran avanzado cuando no lo agarran porque al principio eso se cura con un cono ese cáncer se cura pero cuando ya está avanzado entonces que hacen a la mujer con cáncer en el cuello del útero le meten en la vagina esa guarandinga ese implante radioactivo allí y se lo dejan allí por dos a tres días nada más ese es el tratamiento del cáncer del cuello uterino y a los viejos que tengan cáncer en no a los viejos a los masculinos los viejos este es un viejo que tenga cáncer de la próstata le inyectan ¿sabes lo que es inyectar no? con inyectadora le inyectan dentro de la próstata unas semillitas unos unos granitos de arroz de eso de de sesión ok que son muy chiquiticos la radiación va a durar un tiempo y se gasta se acaba ¿entiendes? y se dejan allí ¿entiendes? este eso se llama brachytherapy o implantes radioactivos es muy importante que cuando un cuerpo humano tiene dentro esos implantes si está emitiendo a todo alrededor rayos gamma en una cantidad que no se va a hacer como se llama mortal para nadie no es como como se llama esas las explosiones esas de Fukushima y la de Chernobyl nada de eso ok ni la bomba atómica pero es innecesario que esta enfermera o esta enfermera o un visitante etcétera esté expuesto innecesariamente a una dosis excesiva de esa radiación hay una dosis es igual que la digoxina que el litio que la penicilina hay una dosis segura que esta enfermera o esta o la visitante la puede recibir esa dosis segura esa dosis segura es requiere que tú estés cada día por día por día que tú estés allí estés menos de 30 a 60 minutos expuesto a la radiación entonces si tú eres este enfermero esta enfermera y te asignaron este paciente y tú entras al cuarto a hacerle un assessment y te tomó 10 minutos y tu guardia es de 8 horas si la guardia es de 8 horas 30 minutos si la guardia es 12 horas 60 minutos las guardias de 8 horas vas a trabajar 5 días a la semana las guardias de 12 horas vas a trabajar 3 días a la semana si vas a estar 5 días de la semana expuestas a radiaciones son 30 minutos en total por día si vas a trabajar nada más que 3 días a la semana 60 minutos por día ¿estás entendiendo? entonces el ENCLE dice de 30 a 60 minutos así lo dice el ENCLE ya me lo me lo han informado ¿entiendes? de 30 a 60 minutos máximo por día el tiempo de exposición de esta enfermera esto también aplica para la CNA para la LPN para el doctor para la que limpia y todo el que entre en el cuarto la visita ¿están entendiendo? ¿verdad? ¿estoy explicando bien o estoy explicando mal? ok entonces ese es el tiempo máximo por día ¿de acuerdo? tú entraste y hiciste un ACM de 10 minutos te quedan 20 minutos entraste a dar un medicamento y te echaste 5 minutos te quedan ¿qué? 15 minutos entraste a hacer otra cosa y te echaste otros 10 minutos son 25 te quedan 5 minutos y viniste y hiciste otra cosa 5 minutos ¡ay! ya cumpliste los 30 minutos ya no puedes entrar más en ese cuarto entonces ¿qué tienes que hacer? rotar con esta enfermera entonces ahora ese paciente tú agarras un paciente de ella y ella agarra ese paciente tuyo ¿entiendes? para que más o menos vea cómo funciona eso eso quiere decir tú tienes que entrar al cuarto con un reloj con un cronómetro esa bichita que te hace tiquiti y cuando termina tiquiti y te dicen ¿cuándo termina? sí sale en el English ¿sabe lo que es un stop watch pero también puede salir cronometer ¿ya? ¿saben lo que es un cronómetro? que también se llama stopwatch ¿alguna vez lo han visto? eso que usan en los deportes pasa ¿cuánto tiempo? demoró un segundo también la distancia es como el tiempo ok la distancia mientras más lejos esté de esta guarandinga más mejor es decir mantener una distancia de seis pies dos metros ¿sí? seis pies dos metros la misma de la distancia social ¿se acuerdan con la epidemia? es la distancia más segura si entras al cuarto del paciente por supuesto en enfermería eso es muy difícil la mayoría del trabajo de enfermería es encima del paciente pero saber que mientras más lejos te pongas del paciente más mejor eso es importante y lo otro es que tú puedes proteger tu cuerpo aquí falta algo señores que es el collar el collar porque es muy importante que sepas que la tiroides la tiroides se afecta mucho con las radiaciones por supuesto lo otro que se afecta mucho son los ovarios ¿entiendes? los ovarios ¿entiendes? y bueno todo lo demás del cuerpo entonces esto tiene un collar y no sal no conseguí uno que saliera el delantal esto se llama apron delantal de plomo LED ¿ok? LED el único metal que bloquea los rayos gamma que emiten esta guarandinga es el plomo ni el acero ni el hierro ni el aluminio ni los guantes lo bloquean ¿ok? muy bien entonces ese apron es de plomo entonces tienes que entrar al cuarto ¿ok? aparte de que vas a estar no más de 30 a 60 minutos que vas a mantener la mayor distancia posible protegido tu cuerpo con delantal y collar de plomo ¿entiendes? es pesado es pesado pero se puede cargar se puede cargar y lo otro es que para garantizar 100% garantizar 100% que la dosis ¿te acuerdas de la dosis? digo oxina litio penicilina tienen una dosis que es segura pero cuando ves demasiada dosis se vuelve tóxica y mala ok que la dosis total de radiación que tú recibas es segura tienes que entrar siempre al cuarto con un batch con este aparatico pegado aquí al bolsillo a la vez un batch que se llama dos dosis de radiación dos meter meter el medidor de dosis dosímetro ¿sí? entonces ¿quién se pone el dosímetro? el que entra al cuarto la enfermera el doctor la CNA el LPN la que limpia tienen que entrar a esos cuartos con un dosímetro el dosímetro va contando 1, 2, 3, 4, 5 la dosis que vas acumulando acumulando de rayos gamma no se lo vayas a poner al paciente no seas estúpido porque esa pregunta salió ¿entiendes? ponerle el dosímetro al paciente el paciente tiene que recibir su radiación gamma porque tiene cáncer la dosis que le ponga el doctor que es una dosis por encima de la dosis segura de las personas que no tienen cáncer ¿ok? el dosímetro se lo ponen las personas que están entrando al cuarto ¿ok? ok es importante de que existe esta paciente que tiene esto en la vagina tiene que estar acostada no se puede parar la lógica te dice que si tú te paras la vagina se pone vertical y si eso está aquí y es pesado es un metal se va a salir entonces por eso tiene que estar acostada a las 48 a 72 horas que va a estar hospitalizada tiene que estar acostada no se puede parar frecuentemente se le pone un foley un foley para facilitar la cuestión de la orinadera y para mantener siempre la vejiga lo más pequeña posible para que se afecte lo menos posible este la paciente se le va a cambiar la sábana pero ¿qué? una vez al día o cada dos días ¿entiendes? por ejemplo hay una pregunta esa no sé si fue de banco o eso de que estaba mal y es que que le cambien la sábana tres veces al día ¿por qué le vas a cambiar la sábana tres veces al día si en tu casa la cambias cuando mucho una vez a la semana ¿entiendes? ¿cómo se llama? estás exponiendo a la CNA demasiado a radiación mandando a cambiar la sábana tres veces al día ¿entiendes? otra pregunta es mandarle a la CNA a que le dé un baño en cama completo señores un baño en cama completo primero tiene que poner las uñas de las manos a remojar en agua jabonosa tibia y también las pezuñas de los pies y después que a veces le vas a limpiar con un palito de naranja un orange stick debajo de las uñas después lo que le vas a dar es un shampoo y después que le das el shampoo lo vas a bañar de la cabeza a los pies eso se echa en una hora entonces un baño completo en cama expone a la CNA demasiado tiempo a la radiación entonces estos pacientes en esos dos tres días que están allí se le hace el baño de vaquero así de siempre en Venezuela porque en las películas de vaqueros ustedes nunca han visto películas de vaqueros el vaquero se levantaba en la mañana de donde estaba durmiendo en el piso no sé dónde agarraban un pañuelito que siempre tenían aquí amarrado se lo quitaban lo mojaban en agua se limpia la cabeza el cuello y se lo volvió a amarrar el pañuelito se echa un baño de gato un baño de vaquero la niña la cinta la pinta y la santa maría ok un baño muy rápido ¿entiendes? un acido perineal y más nada los axiles acido perineal refrescable y más nada rapidito para minimizar eso entonces estás agarrando critical thinking de que el tiempo el menos posible y hay que contarlo la distancia la más lejana posible el plomo para protegerse ¿entiendes? porque no se justifica si tú tienes un paciente con cáncer de cuello uterino cada semana cada mes ¿entiendes? estar y vas a trabajar 40 años en enfermería ¿entiendes? al cabo de los 40 años tener ese paciente si no te cuidas adecuadamente terminas tú con un cáncer con la médula ósea quemada a pesar de que un paciente no te hace daño pero 40 pacientes o 50 pacientes si te pueden hacer daño por la radiación acumulada son los conceptos que tienes que tener con este tipo de radiación que es distinto este entonces esa paciente no se puede parar la ropa de cama se le cambia ahora bien cuando la CNA le cambia la ropa de cama le dice volteate para allá volteate para acá no sé si usted ha hecho un cambio de linen con la cama ocupada tiene una técnica no, tiene que pararse el paciente lo voltea para allá lo voltea para acá ok, le cambia eso ese linen no lo saca del cuarto el linen no es porque la orina sea radioactiva la caca no es radioactiva la sangre no es radioactiva nada de eso es radioactivo lo único radioactivo aquí es este este guarandín que es este perol que está aquí es porque accidentalmente si esto se sale y como es chiquito se puede esconder en la sábana y una CNA y una CNA si saca el linen y nada resulta que en la noche se salió la guarandinga y nadie se dio cuenta estaba allí en el linen y se va en la guarandinga en el linen para el laundry para donde la van imagínate el lío que se arma en una contaminación radioactiva en el hospital entonces ¿qué se hace? todo el linen que se utiliza se mantiene en el cuarto los tres días los dos días tres días en un hamper allí porque cuando llega el tercer día viene el señor doctor le mete un espéculo y agarra la guarandinga se la saca y la mete aquí suponte que venga el doctor venga el doctor le abre el esquepulo y va a buscar ay la guarandinga no está aquí el implante no está aquí te imaginas todo el mundo en cuatro patas buscando en el suelo donde está el implante ¿dónde hay que buscarlo? en el hamper hamper es esa bolsa donde se guarda el linen hamper 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 ¿ok? en el hamper porque posiblemente esté allí ustedes me entendieron toda esa explicación que yo he dado ¿ok? esa es la razón por la cual el linen no se saca las demás cosas si se pueden sacar que si la bandeja de comer es el linen es el que puede tener oculto por precaución por protocolo el implante accidentalmente sacarse al laundry ya lo entendí es importante de que si tú consigues que ese implante sea salido debes inmediatamente debería haber en el cuarto un recipiente como este de plomo con tapa debes agarrarlo con pinzas con long tongs ¿ok? o forceps estas pinzas se pueden llamar forceps o se pueden llamar tongs ¿ok? nunca lo agarres con las manos ni que te pongas 10 guantes agárralo con eso porque te puede producir una lesión y lo metes allí y después que lo metes allí llamas a environmental services que ellos tienen su sistema especializado para eso y informas al doctor si por casualidad te sale una pregunta donde no había en el cuarto recipiente de plomo que tú podías y estaba esto en el piso en el suelo entraste y lo conseguiste en el suelo allí emitiendo radiación te quitas el delantal de plomo y se lo echas encima una vez que eso está cubierto por el delantal de plomo ya no emite radiaciones y llama a environmental services ¿entiendes? son opciones en las cuales exploran tu critical thinking si tienes algo aquí dentro de del hueso frontal ¿entiendes? lo cual tiene una lógica que se cae este si eso es lo más importante la dieta suele ser baja en fibra es una cosa que a veces lo mencionan para que el paciente no le dé cagalera cuando uno come mucha fibra va mucho al baño y este paciente no conviene que vaya mucho al baño porque entonces la dieta baja en fibra ahora bien señores en el caso del implante de la próstata te dije que la próstata no se sale no se sale como las guarantinas que metan en la vagina ¿entiendes? entonces inyectan allá adentro la semillita el paciente se puede parar cuando le dé la gana y no se le va a salir jamás y cuando orine cuando orine tampoco se le sale eso no se la orina no se mezcla con nada de la próstata la orina va por un tubo que está dentro de la próstata pero no se mezcla con la próstata no se mezcla con la próstata ¿entendieron? entonces no confundan las semillas se llaman seed semillas radioactivas de la próstata porque son distintas esas semillas como son tan chiquiticas se gasta la radiación entonces después de un tiempo ya el paciente no tiene que tener precauciones debe evitar por ejemplo esa gente el contacto con mujeres embarazadas niños pequeños etcétera sentarse un niño pequeño en el lab etcétera por supuesto eso tiene sentido yo esta cuestión se la he resumido acá en primer run ajá el cuarto de estos pacientes privados esos cuartos lo ideal es que tengan paredes de plomo ¿entiendes? paredes de plomo la puerta debe mantenerse cerrada ¿entiendes? la puerta también tiene plomo si aquí está el nursing station y está aquí la puerta y el paciente está aquí y el paciente está aquí obviamente tú quieres tener la puerta cerrada para que eso bloquee cualquier cantidad de radiación que esté saliendo tiene sentido de por qué cierro la puerta ¿entiendes? la cama debe ponerse en el centro del cuarto ¿por qué en el centro del cuarto? para que la radiación se distribuya equidistante es decir si aquí hay otro cuarto con otro paciente y aquí otro cuarto con otro paciente si pones esto en el centro está llegando la menor cantidad de radiación posible a las paredes tiene también lógica no tiene bathroom privilegio acuérdate que bathroom es baño y bathroom privilegio es que el doctor permite que el paciente se baje de la cama y vaya al baño hay pacientes que sí tienen bathroom privilege y hay pacientes que no tienen bathroom privilege este es un ejemplo keep in bed for 48 to 72 hours rotate nursing assignment no pregnant nurses ¿a quién qué enfermera sería la más mejor para atender a este paciente? una enfermera menopáusica que ya no va a tener hijos acuérdate de que los ovarios te dije lo de los ovarios son muy delicados señoras ustedes saben que ustedes nacieron con todos los hijos que van a tener en sus ovarios al momento de nacer es distinto nosotros los hombres nosotros producimos la esperma la producimos los hijos lo producimos día tras día son frescos nuevos ustedes tienen todos los óvulos allí tienen que cuidar mucho sus ovarios ¿entienden? entonces es muy importante no jugar con candela es decir minimizar en lo posible la exposición a radiación ¿entienden? entonces una mujer menopáusica ya tiene quemados los ovarios entonces sería la más mejor esa pregunta también existe limitar la exposición 30 a 60 minutos evitar procedimientos prolongados como baños en cama etcétera etcétera la rutina se puede hacer rápida pero no dar baños prolongados y cosas de esas nurse and staff wear dosimeter back ya saben lo que es the client doesn't wear dosimeter wearing a leg shield or apron ajá esto es importante cuando tú te pones un delantal la parte de atrás las nargas y la espalda y la espalda no están cubiertas con plomo por eso es que no le des la espalda al paciente que por ahí vienen las radiaciones gamma ¿entiendes? te tienes que retirar como cuando uno se retira en la realeza ¿no? es caminando de para atrás ok don't turn back limit the visitors no pregnant women or children entonces lo que se limita a la visita no pregnant women no children y que tampoco estén más de 30 minutos que mantengan una distancia de seis pies keep the linen in the room body fluids are not radioactive keep a lead continuous and long handled forceps in the room to retrieve and save the implant only lead blocks the radiation evaluate ajá esto es importante ¿se acuerdan que eso yo lo discutí con ustedes cuando hablé de ¿cómo se llama los que tienen tuberculosis? cuando hablé de airborne precautions que tienen un paciente encerrado en un cuarto con la puerta cerrada y eso ocasiona loneliness eso ocasiona afecta el ánimo ok so evaluate loneliness and social isolation feelings usen la cabeza ¿entiendes? eso es enfermería y eso es lo que pregunta el English ¿entiendes? somos holística tomamos detalles tenemos en cuenta todo tipo de detalles ¿entiendes? y este implante acuérdate que es para cervical cancer ok ahora bien cuando es en la próstata ok se llaman seeds it's a type radiation therapy in which radioactive metallics smaller than a grain of rice are permanently placed inside the prostate gland inyectado the seeds can remain safely in the prostate for the rest of the man's life no risk of seeds dislodgment dislodgment que se salgan or expulsion through the urine avoid pregnant women and wear condoms for two months como te dije esas seeds se gastan entonces evitar se llama embarazar a una mujer mientras tenga radiación por el tiempo generalmente dice que dos meses es lo que dura esa cuestión los pacientes que tienen problemas en la tiroides lo vamos a estudiar cuando hablemos de tiroides en endocrino le dan yodo radioactivo para quemarle para quemarle la tiroides entonces ese yodo radioactivo si se elimina por la orina y la orina se pone radioactiva es es otro tipo de usar de usar sustancias radioactivas y entonces hay una radioactividad en la orina por unas 48 horas dos días después de tomar yodo radioactivo para destruir la glándula tiroides ok este para que notes la diferencia y entiendas ok entiendas de que el paciente con break y terapia las secreciones no son radioactivas pero en el yodo radioactivo debido a que tragas el yodo está en tu sangre se va para la tiroides y le empiezas a botar por la orina la orina es radioactiva ok eso es la la parte de de radiación que más pregunta the nurse care for the client receiving cisplatin it is most important ok ya va para que cisplatin igual que la gente amicina la C cisplatin the nurse care for the client receiving cisplatin it is most important for the nurse to follow up on which statement I drink 8 to 10 glasses of water every day I now use a soft toothbrush I take lorazoban the day after my cisplatin treatment my family thinks I ignore them when they are talking to me la D porque es ototóxico no la D porque es ototóxico si porque porque si tu me hablas y yo no te respondo no es que yo esté bravo contigo es que yo también soy sordo entonces si tu tienes eres un enfermero y tienes las pilas puestas y tu le hablas a un paciente y el paciente me voltea que es lo que tú dices ese paciente si es arrogante ese paciente ni siquiera me responde o piensa ese viejo el coño como que está sordo se llama critical thinking hay algo malo en tomar mucha agua ok en esos pacientes que están recibiendo quimioterapia y que es bueno que tengan florida no 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 es nada malo ¿cuántos son ocho copas son ocho veces doscientos cincuenta ¿sí? ocho veces que serían dos litros y diez copas serían dos punto cinco litros es una cantidad razonable de agua no no entiendes tomar dos litros a dos y medio litros de agua al día está razonable yo no le veo nada malo en eso esos pacientes la quimioterapia le daña la boca usar soft toothbrush es ok no hay ningún problema que si el doctor le manda a tomar ativán las benzodiazepinas ayudan mucho a las náuseas también por supuesto la prioridad de un S10 es la extravasación que la hemos insistido tanto alguna pregunta de lo del cáncer le quedó claro ok hematología la anemia más frecuente que es esto que dice aquí enable meeting summary with artificial intelligence companion the iron deficiency anemia anemia por deficiencia de hierro es la anemia más frecuente de todas las anemias hay muchos tipos de anemia tú tienes que entender no va para el examen pero para que puedes entender anemia de que los glóbulos rojos los glóbulos rojos se producen dentro de los huesos en la médula ósea dentro de los huesos en la médula ósea está la mamá de los glóbulos blancos la mamá de los glóbulos rojos la mamá de las plaquetas entonces la mamá de los glóbulos rojos la mamá de los glóbulos rojos vive allí y produce glóbulos rojos dentro del glóbulo rojo hay hemoglobina y la razón de que papá dios le dio la gana de inventar la hemoglobina metida dentro de los glóbulos rojos es que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno ¿dónde está el oxígeno? en los pulmones pero ¿dónde se necesita? en el resto del cuerpo entonces el que transporta el oxígeno desde los pulmones a todo el cuerpo es la hemoglobina ¿de acuerdo? entonces entender lo básico entender lo básico ahora bien para que la médula ósea produzca hemoglobina y glóbulos rojos es igual que hornear un cake ¿sí? tú necesitas ingredientes ¿sí? tú necesitas harina azúcar huevo mantequilla polvo de hornear no sé qué más me falta ¿entiendes? pero también necesitas una receta a ver cuánta harina cuánta mantequilla cuánto huevo ¿entiendes? entonces la mamá de los glóbulos rojos produce hemoglobina y glóbulos rojos con ingredientes y con una receta ¿cuáles son los ingredientes? los ingredientes son proteínas hierro se representa con la letra FE ácido fólico folic acid ¿ok? folic acid y vitamina B12 igual que necesitas harina huevo ¿eh? aquí es proteína hierro ácido fólico y B12 y necesitas una receta de cocina que está en el ADN ¿ah? en el ADN una receta donde le dice a la mamá los glóbulos cómo tiene que combinar la proteína el hierro el ácido fólico y la B12 para producir hemoglobina normal la hemoglobina normal se llama hemoglobina A hemoglobina del adulto cuando éramos unos fetos ¿entiendes? cuando éramos unos fetos y algunos somos tan feos parece que lo siguiéramos siendo se llamaba hemoglobina fetal hemoglobina F pero la hemoglobina después que uno crece ya después de niño más grandecito es la hemoglobina A hemoglobina del adulto y tiene ciertas características constantes que están especificadas en el ADN a veces hay deficiencia la proteína es muy raro que esté deficiente para la a veces hay deficiencia o falta de los ingredientes si no tienes huevo no te sale el cake si no tienes harina menos todavía entonces hay veces que no hay suficiente hierro entonces no puede producir hemoglobina y glóbulos rojos en cantidad suficiente hay veces que es el ácido fólico hay veces que es la B12 pero hay veces que tienes de todo esto tienes de todo esto no hay falta de nada pero entonces el ADN la receta está mal escrita hay un typo en la receta y entonces la hemoglobina que produce es anormal por ejemplo la hemoglobina S de la sickle cell disease que produce glóbulos rojos anormales deformados y que no funciona bien entonces si yo no tengo hierro tengo anemia si yo no tengo ácido fólico tengo anemia si no tengo B12 tengo anemia pero si tengo de todo esto y el ADN tiene un typo produzco hemoglobina pero la produzco choreta la produzco anormal ¿me entiendes? entonces son las entonces esos glóbulos rojos se rompen de nada y entonces como se rompen de nada tengo pocos glóbulos rojos porque los glóbulos rojos deben vivir ¿cuánto? 3, 4 meses pero si los produco choreto los produco maloso ¿qué pasa? se echan a perder el mismo se rompen al día en vez de 3 meses al día siguiente ya están rotos entonces por eso se me baja la hemoglobina se me baja los glóbulos rojos tengo anemia hemolítica entonces hay anemia por deficiencia de hierro anemia por deficiencia de ácido fólico anemia por deficiencia de B12 y hay anemias hemolíticas por alteraciones en el lab en el son distintos tipos de anemia hay veces que tengo de todo el ADN está bien pero ¿qué le pasó? la mamá la mamá ¿qué le pasa a esto? la mamá de los glóbulos rojos se enfermó la pobre mujer se enfermó ya no puede parir más generalmente cuando la mamá de los glóbulos rojos se enferma también se enferma la mamá de los glóbulos blancos y la mamá de las plaquetas cuando el problema es deficiencia de hierro o deficiencia de ácido fólico o deficiencia de B12 solo solamente solo se afectan los glóbulos rojos no se afectan ni los glóbulos blancos ni las plaquetas no sé si te preguntan cómo están los glóbulos blancos las plaquetas en un paciente con anemia por deficiencia de hierro tienes que saber que están normales ¿sí? igualmente cuando se producen hemoglobinas anormales las anemia hemolítica siguen estando normales los glóbulos blancos los glóbulos rojos si hay deficiencia de ácido fólico B12 están normales los glóbulos blancos y las plaquetas perdón ahora bien si hay daño de la médula ósea y la mamá de los glóbulos blancos está dañada también se daña la mamá de los glóbulos blancos y la mamá de la plaqueta entonces ahí sí en esas anemias se baja además de la hemoglobina y los glóbulos rojos también se bajan los glóbulos blancos y las plaquetas y eso te lo preguntan si entendiste esa explicación ok muy bien entonces regresemos a iron deficient anemia la iron deficient anemia es tan frecuente por culpa de las mujeres siempre las mujeres lo que pasa con las mujeres es que el hierro se pierde con las menstruaciones y los embarazos cada vez que una mujer sangra cada mes cada vez que una mujer sale embarazada le da al bebé mucho hierro más la sangre que pierde en el parto y ahí las mujeres pierden mucho hierro en el aparato genital es decir mientras son fértiles premenopáusicas por eso es tan frecuente entonces ahí generalmente son mujeres las que tienen anemia por deficiencia de hierro y lo que necesitamos es un ginecólogo que averigüe que está pasando y abajo que se pierde tanta sangre sin embargo si te sale un escenario de una mujer vieja posmenopáusica que ya no tenga regla o de un hombre que tampoco ve regla y tiene anemia por deficiencia de hierro el culprit el culpable puede estar en el tubo digestivo el estógamo el duodeno el colon ¿ah? acuérdate que lo más peor allí es el cáncer de colon que precisamente sobre todo cuando es del lado izquierdo se presenta como anemia por deficiencia de hierro y de ahí la importancia de que cuando hay anemia por deficiencia de hierro se haga un examen de fecal o cold blood que yo se los expliqué a ustedes perfectamente eso ya está cubierto en el repaso para screen de lesiones gastrointestinales que hiperan sangre y es pregunta de la encla cuando una persona tiene cualquier tipo de anemia tiene disminuida la capacidad de transportar oxígeno del pulmón a los tejidos incluyendo los tejidos del cerebro como consecuencia el oxígeno es necesario para producir energía para producir ATP me he cansado de explicártelo muchas veces que para eso es que hace falta oxígeno en los tejidos es para quemar la glucosa en la mitocondria en presencia de oxígeno que lo requiere ese metabolismo aeróbico para producir ATP la energía con que funciona igual que tu teléfono y tu computadora funcionan con energía igualmente el cuerpo necesita esa energía en el ATP si hay disminución de la capacidad de transportar oxígeno disminuye la capacidad de producir ATP la fatigabilidad la flojera la falta de fuerza es una manifestación muy constante de esta cuestión eso tiene implicaciones de enfermería porque en el care plan de esos pacientes tienes que anticipar que va a ser fatigable se va a cansar fácilmente si por ejemplo tú no le puedes poner toda la la physical therapy en la mañana tiene que distribuírselo a lo largo del día e intercalar frecuentes periodos de descanso preguntas de ley que tiene una lógica entienden que se cae de la mata lo otro que tienes que entender es que cuando el cerebro recibe menos oxígeno del que necesita porque hay anemia el cerebro se pone bravo y va a dar dos órdenes orden número uno activa el sistema simpático cuando el cerebro se pone bravo activa el sistema simpático yo lo he explicado muchas veces orden número uno corazón late más rápido ya no me vas a latir a 70 me vas a latir a 90 o a 100 para que para que el poquito transportador que hay los poquitos glóbulos rojos vayan más rápido para el pulmón y para el cerebro para el pulmón y para el cerebro que no vayan pulmón cerebro pulmón cerebro aunque sea uno solo glóbulos rojos el que queda más rápido entendiste y lo otro que va a hacer es a los pulmones hey respira más rápido para que haya más oxígeno entonces tú esperas en los pacientes con anemia taquicardia y eso hay veces que tú no lo entiendes porque el concepto que tú tienes es que una gente que está así cansada tira en un sofá porque no tiene energía tiene los latidos lentos estás equivocado todo lo contrario y como tiene poco oxígeno transportado tiene la respiración lenta no todo lo contrario ¿por qué? porque el organismo hace una cosa que se llama compensación y la compensación es a lo opuesto y lo tienes que entender porque te va a tocar y acuérdate que ya esta pregunta yo te la hice hace un tiempo cuando hablé de cardiovascular ¿cómo está el cardiac output en un paciente con anemia? y la respuesta es aumentado tiene más cardiac output que un paciente sin anemia y eso es algo que a algunos de ustedes les cuesta trabajo acabar de entenderlo porque si aumenta la frecuencia cardíaca aumenta el cardiac output porque el cardiac output es una fórmula inventada por los fisiólogos que es el volumen de sangre stroke volume que bombea el corazón cada vez que se contrae times o sea multiplicado por heart rate si el heart rate aumenta tiene que aumentar el cardiac output porque es una ley de la multiplicación ¿ok? si uno de los factores aumenta tiene que aumentar el producto los pacientes aparte su debilidad su palidez y su taquicardia sus palpitaciones su falta de aire hiperventilación etcétera cuando tienen deficiencia de hierro frecuentemente hacen deformidades en las uñas y es verdad eso cuando yo estudié hace mucho muchos años pero en el encles lo llaman spoon spoon es cuchara like deformity of nails busqué en el internet una bien 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 exagerada pero son más discretas ¿ok? el laboratorio de un paciente con anemia por deficiencia de hierro tiene que dar una hemoglobina baja la hemoglobina tiene que estar baja cuando está baja la hemoglobina también está bajo el hematocrito pero los glóbulos blancos y las plaquetas normales ¿sí? tiene que estar bajo el hierro todo lo que sea hierro está bajo el hierro tiene tres exámenes no es muy importante que te lo aprendas pero pero lamentablemente los doctores siempre ordenan esos tres exámenes y uno recibe la orden del doctor y uno tiene que transcribir esa orden a la petición del laboratorio y cuando uno no sabe lo que está haciendo causa mucha ansiedad para examinarle el hierro que tú tengas en tu cuerpo para ver si tienes el hierro bien o si por culpa de tus menstruaciones tienes el hierro bajo yo te hago un hierro sérico la cantidad de hierro en tu sangre hierro sérico que por supuesto si está eso está bajo te hago una determinación del hierro almacenado no en la sangre sino almacenado en tus carnes en tus músculos en tu hígado en tu médula ósea hay un almacén de hierro que se llama ferritina ferritina o ferretería ferritina ferrum el nombre latín de hierro ferritina ferritin que por supuesto va a estar y el otro hierro no es propiamente es el hierro sino una guagua un autobús que transporta hierro en la sangre el hierro en la sangre tiene que ser transportado pero no puede ser transportado solo porque es un metal se hunde la sangre es agua tiene que ser transportado por una proteína que se llama transferrina transportadora de hierro transferrina y eso se mide con un examen que se llama total iron iron binding capacity total iron binding capacity TIBC que es la capacidad de la guagua la capacidad de la guagua la proteína que transporta el hierro transferrina la capacidad que tiene de montar en la guagua y transportar hierro como el hierro está bajo hay poco pasajero acuérdate que el pasajero es el hierro no estoy hablando de la hemoglobina el pasajero no es el oxígeno esta es otra cosa es una proteína que transporta hierro como el pasajero es el hierro pero no hay hierro hay deficiencia de hierro la guagua va vacía es decir tiene mucha capacidad de transportar el hierro es decir el total iron binding capacity está aumentado entonces ese es el patrón del laboratorio de los pacientes con anemia por deficiencia de hierro cuando los glóbulos rojos lo ven en el microscopio los glóbulos rojos son chiquiticos y pálidos cuando un glóbulo rojo es chiquitico se le dice microbio micro o microbio chiquitico los microbios microcidic célula pequeña cidic cito es célula microcidic y cuando es pálido se le dice hypochromic chrome es color hypo es bajo chromic entonces esa es la característica de los glóbulos rojos en el microscopio como la deficiencia de hierro la anemia de deficiencia de hierro es tan frecuente y tú vas todos los días estás lidiando con doctores mandando exámenes de sangre para ver qué tipo de anemia tiene el paciente lamentablemente el encles fastidia un poquitico con esta cosa tan complicada como es el laboratorio de la anemia por deficiencia de hierro o sea mucha gente le han salido preguntas de eso en dos palabras esperas una hemoglobina baja un hematocrito bajo pero glóbulos blancos y plaquetas normales un hierro sérico en la sangre bajo un hierro de las acumulaciones el ferritin bajo pero vas a tener un TIBC aumentado la capacidad del agua al transportar hierro está aumentada total iron body capacity y cuando ven los glóbulos rojos en el microscopio son chiquitos microcíticos y pálidos hipocrónicos ¿qué se hace con una anemia por deficiencia de hierro? dale hierro ¿entiendes? dale hierro ¿entiendes? entonces el paciente puede tomar el hierro por la boca o se lo pueden inyectar si se lo inyectan es más mejor que se lo inyecten intramuscular se lo pueden poner endovenoso pero es muy delicado generalmente los enfermeros nos mandan a poner el hierro inyectado intramuscular y para eso hay que usar el C-Track que ya lo hablamos que si no le mancha las nalgas y el hierro tomado es muy importante que es bien quisquilloso el hierro lo más mejor es tomarlo con el estómago vacío pero con un líquido ácido para que se absorba bien la pastilla o el jarabe de hierro lo más mejor es tomarlo con el estómago vacío estómago vacío es una hora antes de comer o dos horas después de comer pregunta del enkle que cosa es estómago vacío y tomárselo con un jugo ácido uno siempre se aprende el jugo de naranja en el enkle sale mucho el jugo de tomate porque el jugo de tomate es más ácido que el jugo de naranja pero yo pienso que una vez puede salir limonada y otra vez puede salir que se yo jugo de que se yo de cranberry son cosas ácidas las cosas ácidas favorecen la absorción del hierro la leche los antiácidos sobre todo los antiácidos que tienen calcio como el tums bloquean la absorción de hierro y son no no son caca con el hierro por eso es que los niños yo te lo enseñé los niños pequeños que todavía les gusta mucho tomar leche le sale anemia milk anemia y por eso los doctores dicen que no deben tomar más de tres vasos de leche al día después del año de edad ok si tomas el hierro en jarabe mancha los dientes tómalo con un estró y es normal que el hierro te dé constipación y que la caca es oscura no es negra la caca negra como el petróleo es sangre que sangró en el estómago en el duodeno upper GI bleeding la caca del hierro es oscura pero es más color verdoso gris que black que hairy black ok ah that's it ya yo expliqué a ustedes la dieta rica en hierro por supuesto el más mejor hierro es de origen animal o sea prácticamente con la excepción de la leche y de los lácteos con la excepción de la leche y los lácteos todo lo que venga de un animal tiene hierro ok hasta el huevo la amarilla no la clara entiendes pero todo todo lo que tú venga de un animal tiene mucho hierro ahora bien hay gente que que necesita el hierro de origen vegetal entonces por ejemplo los cereales y el pan en los estados unidos están enriquecidos con hierro por ejemplo el jugo de naranja no no tiene hierro no está enriquecido con hierro te imaginas el jugo de naranja que le echan hierro se pone negro y sabe demonio ¿me entiendes? este el ¿cómo se llama? todo lo que sea frijoles legumes tiene mucho hierro los vegetales que tienen hojas y son verdes espinacas etc. tienen mucho hierro brócoli etc. las pasitas las las frutas secas especialmente las pasitas raisins tienen mucho hierro lo preguntan mucho nutrición lo preguntan mucho entonces es la anemia más frecuente la que más pregunta y los puntos que más pregunta la anemia por deficiencia de ácido fólico o por deficiencia de B12 se caracterizan por ser hay anemia hemoglobina baja pero los glóbulos rojos son grandes son macrocíticos en vez de ser microcíticos son grandes son poquitos dos o tres pero grandes la anemia por ácido fólico es muy rara ¿por qué? porque el ácido fólico está en todas partes entonces más que todo se ve en los alcohólicos en los borrachos borrachos pueden hacer anemia por deficiencia de ácido fólico porque los borrachos tienen deficiencia de vitamina sobre todo tiamina y ácido fólico también los pacientes que toman metotrexate que mata el ácido fólico o sulfas por mucho tiempo que también mata el ácido fólico pueden presentar anemia por deficiencia de ácido fólico en dos palabras la deficiencia de ácido fólico se ve en los desnutridos que en Estados Unidos son básicamente los alcohólicos los que toman metotrexate por artritis y esa cuestión que es un inmunosupresor que mata el ácido fólico y los que por alguna razón tomen del grupo de las sulfas ¿entienden? por mucho tiempo el tratamiento es darle ácido fólico la anemia por deficiencia de B12 es mucho más frecuente la anemia por deficiencia de B12 es igualitica a la deficiencia de ácido fólico es una anemia macrocítica ¿entienden? y es más frecuente porque la B12 es difícil de absorber en las personas que tengan el estómago dañado ¿a quién se le daña el estómago? al que se lo operen una operación del estómago cirugía del estómago daña el estómago entonces ahí tenemos los pacientes que le hacen bypass para bajar de peso o los pacientes que le sacan el estómago o un pedazo del estómago por úlceras cánceres etc entonces ese antecedente de cirugía es importante estar pila acordarse de eso y lo otro es que los viejos cuando envejecemos el estómago también se nos envejece y entonces tengo que saber que en el estómago hay unas células células parietales que producen ácido producen el protón hidrógeno que se combina con el cloro y ese es el ácido clorhídrico pero también produce una proteína que se llama intrinsic factor una proteína que cuando está en el estómago cuando uno come la B12 uno la come en la comida en la comida de origen animal ¿sí? se junta el intrínsefáquio con la B12 y avanzan por los mondongos por las tripas y cuando termina el intestino delgado en el ileón terminal esa parejita el intrínsefáquio y la B12 pasan a la sangre para que se pueda absorber la B12 tiene que haber estómago bien produciendo intrinsic factor y también tiene que estar bien el ileón terminal que se le afecta mucho a la gente con enfermedades Crohn ¿ok? muy bien resulta y sucede que mucha gente se echa a perder el estómago ¿entiendes? incluso el helicobacter pylori puede producir esa deficiencia de intrinsic factor el tomar el tomar ¿cómo se llama ese que toman los diabéticos? el metforming el metforming puede también afectar eso y disminuir el intrinsic factor ¿ok? entonces hay otras causas pero lo más frecuente es que te hayan operado el estómago o tenga el estómago viejo ¿entiendes? entonces deja de producir ácido y deja de producir el intrinsic factor y como no tienes el intrinsic factor en cantidad suficiente no absorbes la B12 en cantidad suficiente y haces deficiencia de B12 y entonces haces una anemia macrocítica anemia igual pálido decaído etc pero el problema es que la B12 aparte de para glóbulos rojos sirve para otras cosas y una de las cosas para lo que sirve es muy importante que es la mielina para hacer para producir mielina que tú tienes que saber es el aislante del sistema nervioso de los nervios periféricos de las neuronas para que funcionen las neuronas y para que funcionen los nervios ¿ok? tiene que haber mielina si no hay B12 no hay mielina y entonces se deterioran las neuronas de aquí de la cabeza y las nervios del cuerpo entonces aparece una especie de demencia de demencia y parálisis de los brazos y las piernas con anestesia con neuropatía periférica lo cual por supuesto si se deja solo es mortal ¿entienden? porque el cerebro se destruye se destruye los nervios periféricos quedas allí como un animalito y te mueres ¿entienden? entonces por eso esa anemia en los tiempos de antes cuando no se sabía qué pasaba y aparecía el paciente le empezaba la anemia y al cabo de los meses de los años se moría con demencia y parálisis en una cama y lo llamaron anemia perniciosa porque perniciosa significa algo muy malo ¿entienden? anemia muy mala anemia perniciosa el problema no es la anemia el problema es la deficiencia de mielina por deficiencia de B12 entonces esa anemia si se deja sin tratamiento aparte de la anemia tiene síntomas neurológicos pérdida de memoria anestesia tingling en los dedos y en los pies etcétera etcétera característicamente y lo preguntan la lengua cuando hay deficiencia de B12 se pone así se pone lisa y muy roja parece un pedazo de carne carne es beef entonces la llaman red beefy tongue la lengua normalmente es rosada y tiene pelos es como aterciopelada es velvety ok entonces se pone así lisa como está aquí en la fotografía se desaparece en la papila y muy roja muy lisa muy shiny ok muy bien que se hace entonces en los pacientes que tengan deficiencia de B12 porque no la pueden absorber hay que inyectársela porque al tú meterle una aguja en la narga y meterle el B12 estás bypassing o sea bypass bypass eso todo mundo no lo entiende bypassing ok la absorción intestinal a ti que te importa que no haya intrinsic factor a ti que te importa que no tenga estómago eso lo estás inyectando ahora si eso es para el resto de la vida para el resto de la vida generalmente con una dosis al mes es suficiente esto no lo preguntan pero los veganos estrictos después de un año de tener una dieta vegana pueden hacer deficiencia de B12 pero ellos tienen estómago ellos no tienen problemas de absorción es porque no la comen porque en el mundo vegetal no hay B12 entonces ellos lo que tienen que hacer es tomarse una pastillita de B12 todos los días ok entonces el cuento de la B12 la mayoría se lo sabe pero lo preguntan bastante lo preguntan bastante el ciclo es la anemia ya el problema no es deficiencia ni de hierro ni de ácido fólico ni de B12 es un typo es un error en el código genético ese error se hereda autosómico recesivo patrón de herencia que ya tú conoces donde los dos papases mamá y papá tienen que ser portadores del typo de la de la eso pero solamente en un solo cromosoma no en los dos pero cuando papá y mamá los dos transportan eso porque ellos no sufren de la enfermedad ellos son portadores cuando 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 tienen portan ese typo ese error en uno solo de su cromosoma pero cuando ellos se juntan y por mala suerte juntan los dos cromosomas malos ese chance es 25% de nace un niño homocigoto con los dos cromosomas echado a perder y ese es el niño que sufre la hemoglobina anormal que sufre la sickle cell anemia ese estado de portador es mucho más frecuente para sickle cell anemia para sicklemia es mucho más frecuente en los negros en personas que tengan descendencia de áfrica ¿entiendes? entonces aquí en Estados Unidos lo vemos que todo en los africanamerican y en los latinos obviamente este ok ¿qué es lo que le pasa a esas a esas personas que heredan eso? la hemoglobina tiene un cambio en un aminoácido una mutación puntual una estupidez y eso hace que sea completamente la hemoglobina en vez de tener hemoglobina A tienen hemoglobina S y este esos pacientes la hemoglobina S cuando los glóbulos rojos se exponen a poco oxígeno como cuando uno tiene un ataque de asma una neumonía un catarro un coronavirus o cuando uno sube a las alturas ¿entiendes? porque se sube una montaña o algo de eso o cuando uno agarra mucho frío cuando uno agarra mucho frío frío no es bueno frío para ellos no es bueno irse para Colorado a ver la nieve no es bueno o cuando uno se deshidrata el glóbulo rojo adquiere una forma que parece un banano una banana esa forma se parece a la os que usaban antes para cortar trigo que se llama el sickle pero se llama sickle cell disease el problema está de que los glóbulos rojos tienen que circular por capilares que son ramitas de las arterias muy finitas tan finitas que se ven al microscopio capilar significa pelo son más finas que un pelo en los capilares los glóbulos rojos avanzan en fila india ¿sabes lo que es fila india? como cuando en el colegio haciendo fila en fila india los glóbulos rojos avanzan en fila india porque la cañería es muy finita a los lados de esa cañería ¿quiénes están? las células que están esperando a que esos glóbulos rojos le den el oxígeno que están transportando ¿sí? muy bien todas esas células que dependen de esa cañería ¿de acuerdo? no sé tú entiendes lo que está pasando para que los glóbulos rojos puedan circular así en fila india por ese tubo tan estrecho tiene que ser redondo porque son como los carritos chocones bumper cars no sé si tú alguna vez has montado un carrito chocón son redondos siempre ¿por qué? porque cuando chocan se rebotan y nunca se se arma aunque yo siempre cuando me montaba se armaba un bululú allí que no pero bueno entiendan traten de entenderme si el glóbulo rojo adquiere una forma de banana por supuesto que va a pasar la banana se va a enganchar con otra banana ¿entiendes? no va a rebotar y se engancha con otra banana ¿entiendes? y entonces allí se forma un bululú no sé cómo se llamaría eso un enganche allí un clock un clumping un lo que sea de glóbulo rojo y entonces ¿qué es lo que pasa? la sangre no pasa entonces las células que están dependiendo de ese capilar no reciben sangre no tienen oxígeno y entonces como no tienen oxígeno el metabolismo aeróbico en presencia de oxígeno en la mitocondria no sé cuántas veces yo les repetí eso a ustedes señores se desvía a anaeróbico en ausencia de oxígeno ¿y qué pasa en el metabolismo anaeróbico? se produce un veneno que se llama láctic acid el ácido láctico se produce siempre que haya un estado de anaerobiosis duele las terminaciones nerviosas que también están aquí son muy sensibles al ácido láctico por eso es que el dolor es el síntoma número uno de esta crisis de infartos de muerte de células que ocurren en las crisis vaso de vaso sanguíneo oclusiva oclusión significa tapado eso está tapado eso está ocluido occlusive crisis or vaso occlusive crisis significa que están tapados la cañería microscópica chiquitica capilares capilares de todo el cuerpo ¿por qué? porque los glóbulos rojos agarraron forma de banana entonces la crisis más frecuente que hacen esos pacientes que tienen esa hemoglobina anormal es que cuando tienen una infección cuando agarran frío cuando van para suben para las alturas cuando se deshidratan etc los glóbulos rojos agarran forma de banana se trancan y al no pasar sangre hay infarto eso es un capilar chiquitico 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 pero son millones de capilares en el mismo show todas las células que dependan de ese capilar se están muriendo en anaerobiosis produciendo ácido láctico por eso es que hay tanto dolor en esta condición ¿qué significa el dolor? hay que duele no significa algo más significa que se están muriendo células por eso es la prioridad el número uno intervención en sí que es la anemia sin duda no es la hidratación no es el oxígeno es la morfina la morfina el dolor ¿no? la morfina aparte de quitar el dolor aparte de disminuir la activación simpática ¿qué hace? abre abre eso no significa abrir abre la cañería la cañería ahora se abre ¿por qué? porque la morfina es un potente vasodilatador y al ceder el pasar quitarse la activación simpática la cañería se abre y ahora esas bananas se separan porque se abrió la cañería ¿sí? y eso es inmediato cuando te inyecta la morfina en un bolo endovenoso inmediatamente ocurre eso y cuando se separan las veces vuelven a circular y aunque sean bananas le transportan oxígeno a las células la morfina es la primera intervención por supuesto la hidratación le viene bien pero la hidratación no le puedes echar todo el agua todo el líquido de una sola vez es poquito a poco gotica a gotica ¿entiendes? a lo largo de muchas horas por eso la primera intervención inmediata es la como se llama la morfina después le monta su hidratación ¿entiendes? su hidratación hay que tener mucho cuidado no darle demasiado líquido porque puede producir una sobrecarga de volumen y tercero si hay oxígeno bajo si hay hipoxemia se le pone oxígeno entonces son las intervenciones cuando hacen esa basal occlusive crisis no te olvides de que el aire acondicionado hay que ponérselo calentico llegó el papá del niño que tiene hospitalizado por crisis vasoclusiva como el señor es caluriente igual que yo hace agarra el termostato y lo pone más frío porque sintió que el cuarto estaba caliente ¿qué tiene que hacer el enfermero? decirle no señor no haga eso porque a su hijo no le conviene las temperaturas frías pregunta muy frecuente ¿de acuerdo? acuérdate que cuando ocurre ese entangling entangling de los glóbulos rojos ellos son muy frágiles y se rompen entonces se llama hemólisis se rompen cuando se rompen los glóbulos rojos un glóbulo rojo que debería durar tres meses cuatro meses 120 días ¿sí? dura uno o dos días entonces ¿qué pasa? bajan los glóbulos rojos y la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo se bota se bota la hemoglobina cuando la hemoglobina se bota se bota se transforma en bilirubina bilirubin bilirubina por eso los pacientes que tienen crisis hemolítica es decir sobre destrucción sobre destrucción de glóbulos rojos se ponen amarillos porque la bilirubina es lo que da el jaundice la ectericia el jaundice por eso que se ponen amarillos igual que los niñitos recién nacidos que su mamá ellos tienen los glóbulos rojos redonditos pero su mamá le pasa anticuerpos para matarle los glóbulos rojos la anemia hemolítica del recién nacido y ellos se ponen amarillos ¿verdad? eso es lo que pasa en las anemias hemolíticas al liberarse esa cantidad masiva masiva significa que es mucho con demasiado esa cantidad masiva de hemoglobina por destrucción del oculóbulo rojo se produce demasiado mucho con demasiado bilirubina y al hígado no le da tiempo a botarla y entonces se va para la piel y se pone amarillo en los niñitos puede ser más peor porque se puede ir para el cerebro y dañar el cerebro lo que ustedes han mencionado antes bien mencionado que se llama carnícteros es muy importante que tú entiendas que la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo y que la hemoglobina tiene hierro de bola por supuesto ¿entiendes? es el ingrediente de la hemoglobina cuando se rompe el glóbulo rojo hemólisis y se libera la hemoglobina el hierro se recicla reciclar significa que se vuelve a utilizar es decir no se pierde no se pierde hierro en la sickle cell anemia no hay deficiencia de hierro en la sickle cell anemia y lo que es más peor como los glóbulos rojos se destruyen y la hemoglobina se bota se le baja la hemoglobina la hemoglobina se le baja a 7 a 6 el doctor dice conchorio no puede hacer mucho con la hemoglobina en 6 porque se va a morir ¿qué le pone? una transfusión y cuando te ponen una transfusión ¿qué te entra? hierro y esas transfusiones son muchas en la vida ese niño sufre toda su vida esa enfermedad le han puesto muchas transfusiones cada vez que le meten una transfusión le meten hierro y él no pierde hierro porque el hierro se recicla ellos desarrollan exceso mucho con demasiado exceso de hierro lo preguntan mucho si entendiste mi explicación entonces los pacientes consíguese la anemia no le puedes dar una dieta rica en hierro caca no le puedes dar pastillas de hierro caca ¿por qué? porque tienen mucho hierro y mucho de todo es malo ¿entiendes? mucho hierro es malo es una intoxicación por hierro se llama hemosiderosis ¿sí? entonces se llama y en el examen lo llaman más que todo iron overload overload es mucho con demasiado iron overload me preguntan mucho incluso hay que ponerle medicamentos para sacarle el hierro dexferrosamina se llama dexferrosamina ¿ok? los pacientes que tengan la crisis vasoclusiva le van a poner opioides nunca meperidina aprendanse que la meperidina es una morfina que ya no se usa es caca porque da convulsiones ¿sí? no se usa sale en el examen se puede poner morfina se puede poner hidrocodone oxicodone se puede poner fentanilo codeína etcétera etcétera pero ¿cuál no se pone? la meperidina ¿por qué? que da convulsiones el ambiente tibio ya expliqué por qué lo tibio abre vasodilata las cañerías y pueden pasar las bananas si hay frío vasoconstricción se aglutinan se tapan las bananas es muy importante que tú sepas que los pacientes que tienen esta enfermedad sufren de microinfartos en el cerebro en los pulmones ¿ok? ellos tienen otras crisis que son más peores ¿ok? sequestration crisis acute on chest syndrome donde hay infarto pulmonar etcétera pero no vamos a complicarnos vámonos a lo que pregunten en el y entonces esos infartos ocurren en cualquier parte del cuerpo es muy dramático que ocurre en los huesos sobre todo en la cadera en la cabeza del fémur ¿cómo es el fémur? que tiene una cabeza un cuello entonces esos niñitos se les daña la cadera y hay que operarlo hay que poner una cadera artificial eso que estudiamos en los viejos que se fracturaban la cadera que le ponían un hip replacement o total hip replacement o arthroplast arthroplastin ¿ok? este en los niñitos imagínate ahora bien de esos infartos hay un órgano que sufre mucho de esos infartos tanto los sufre que al final el órgano desaparece de tantos infartos desaparece con el paso del tiempo y es el vaso el spleen el spleen tiene una función en la inmunidad en la defensa aparte de que es el órgano donde las células viejas de la sangre se van a morir esa es la función del vaso tiene una participa en la inmunidad entonces esos pacientes no tienen vaso al cabo del tiempo tienen a esplenia tienes que saber y memorizar que la gente que no tengan vaso porque se lo sacó un cirujano o porque sufren estas enfermedades que destruyen el vaso tienen riesgo susceptibilidad hacen fácilmente secticemia infección generalizada a ver si aprenden a ver si no se duermen y controlan su atención déficit no importa este esos pacientes que no tienen vaso tienen predisposición a hacer secticemia por una bacteria que se llama neumococo neumococo y esa bacteria tiene vacuna esa vacuna se le pone a los niñitos neumococo neumococo conjugated vaccine 13 yo se las enseñé y después a los viejitos a los 65 años ¿sí? muy bien en el medio no se pone pero si el paciente es este paciente y por supuesto tiene el vaso dañado si se le pone no solamente cuando es niñito no se espera a que llegue viejito a los 18 a los 25 a los 32 se le sigue poniendo esa vacuna se repite cada 5 años este ah por el riesgo que tienen de hacer secticemia ah ah por neumococo y lo preguntan mucho yo nunca he visto que haya salido esa pregunta pero una de las de las ¿cómo se llama? de las cosas más efectivas que hay hoy día bueno aparte del trasplante de médula ósea para el tratamiento eso es la un medicamento llamado hidroxiburea la hidroxiburea es un es un es un metabolite medication que obliga a la médula ósea a producir la hemoglobina fetal para hacerlo simple la hemoglobina fetal es la que tú y yo teníamos cuando éramos fetos y éramos chiquiticos resignacidos no es tan buena como la hemoglobina del adulto pero es más mejor que la hemoglobina S entonces si obligo a la hemoglobina S cambiar con la hidroxiburea en la médula ósea a hemoglobina F por lo menos los glóbulos rojos no son en forma de banana no son frágiles y no se destruyen y mejora mucho tanto la hemólisis como la crisis vasoclusiva es muy eficiente ese tratamiento por si acaso lo ve acuerde que ahora salen los casos clínicos yo hice un caso clínico para hablar cuando se practican preguntas de sickle cell disease porque es una es una enfermedad importante para el ENCLES y ha habido casos clínicos de sickle cell disease donde todas estas cosas se mencionan acuerde que los casos clínicos permiten mencionar muchas cosas que no suelen ser las preguntas clásicas y tener un haberlo oído ayuda mucho a sobrevivir el caso clínico este los pacientes con sickle cell disease no se le hace esplenectomía a menos que tengan esa crisis muy grave que se llama crisis de secuestración no no te preocupes por eso no creo que te lo vayan a preguntar entonces ese es el cuento a entender y a aprenderse del sickle cell anemia hay otra enfermedad hemolítica hay otra anemia hemolítica igualitica igualitica al sickle cell anemia y se llama talasemia la diferencia es que la talasemia se ve más en la gente que viene de la cuenca del mediterráneo señores ustedes saben que está España ustedes saben que está Francia ustedes saben que está Italia ok que está Grecia y está Turquía el Middle East y el norte de África ¿sí? y ese más de allí se llama mediterráneo y entonces en Estados Unidos hace muchos años vinieron mucha gente inmigrando de Italia mucha gente inmigrando de Grecia mucha gente inmigrando de Turquía y mucha gente inmigrando del Middle East y entonces ahora sus nietos sus bisnietos etcétera son americanitos pero sus abuelitos sus bisabuelitos sus tatarabuelitos eran italianos griego turco Middle East libanese del norte de África etcétera están entendiendo esa gente se llama descendiente mediterráneo ¿entiendes? descendiente mediterráneo y hay muchos americanitos que son descendientes mediterráneo entonces esa gente que son de allá no de África no de los negros sino de esa zona también tienen su propia anemia hemolítica que es igualitica igualitica a la cicla de CERDC o sea muy parecida ¿sí? y este ¿cómo se llama? se comporta igual también la gente que viene de China pueden tener esa anemia los asiáticos hay dos formas que se llaman alfa-talasemia y otra beta-talasemia la beta-talasemia es la más severa y es la que se ve en los descendientes del mediterráneo ¿ok? eso es lo que han preguntado hasta ahora si sabes que la beta-talasemia o la talasemia es de los descendientes del mediterráneo no son de negro ¿ya? ok pero lo demás es exactamente igual es autosómica recesiva produce fragilidad de los glóbulos rojos y aglutinación crisis vasoclusiva este ¿cómo se llama? hemólisis anemia el pato y la huacharaca esa anemia se caracteriza por un vaso muy grande ¿entiendes? a diferencia de las sickle cells y con frecuencia se lo sacan al paciente frecuentemente le hacen esplenectomía e igualmente ellos no necesitan hierro ellos reciben transfusiones y pueden hacer iron overload entonces es muy sencillo lo de la talasemia porque es el mismo cuento de la sí que es la anemia con diferencia de que no es en negro sino en mediterráneo descendant o asiático y que como hay esplenomegalia frecuentemente le hacen esplenectomía that's it hay otras anemias hemolíticas la deficiencia de glucosa de hidrogenas etcétera señores pero ustedes no pueden estudiarse todo 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 para el ENCLE porque hacen cortocircuito este insisto de que de 100 preguntas que tengas en el ENCLE vas a tener unas 25 preguntas que posiblemente nunca hayas visto oído aunque dicen la gente que no que no es cierto que no son tantas pero bueno yo calculo que sí pero que las puedes responder con sentido común entiende muchas de ellas entiende porque es imposible que tú vayas al ENCLE con todo lo que debieras saber después de haber hecho 8 años de carrera es imposible pero estas son las más importantes es decir te pueden salir cosas ahora bien tú para pasar el ENCLE no tienes que sacar 100 y acuérdate que vas a tener 15 preguntas que no son evaluadas y generalmente son cosas muy raras entiende posiblemente sean los momentos en que pueden aparecer esos otros tipos de anemias más raros o más sofisticados la anemia aplástica sale mucho ya aquí no hay deficiencia de hierro ni de ningún nutriente aquí no hay problema en la médula ósea pero por A B o C razón las mamases las mamases de las células de la sangre es decir la mamá de la plaqueta la mamá de los glóbulos rojos y la mamá de los glóbulos las tres se ponen en huelga o se enferman y dejan de producir esas tres células entonces eso se llama anemia aplástica entonces es totalmente distinta aquella porque aparte de la anemia aparte de la palidez de la fatigabilidad de la pata o la huacharaca tiene las plaquetas bajas con tendencias hemorrágicas y tiene los glóbulos blancos bajos con pérdida de la inmunidad causas muchas posiblemente la más frecuente es autoinmune no nos vamos a meter en eso porque no pero por ejemplo la que te preguntan más en el enclen es que hay medicamentos pastillas 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 que tú enfermero das al paciente y que pueden producir eso y que si tú sabes la pastilla más frecuente que dilucen eso y eso es lo que yo veo que te pregunta el enclen porque el enclen va a lo más frecuente entonces yo te he estado repitiendo a ti de que el clozapine clozapine muchas veces lo he repetido ya el el carbamazepine el clozapine es un antipsicótico el carbamazepine es un antiepiléctico el el propil taio yurasil el PTU para el hipertiroidismo para el great disease la quimioterapia son las pastillas o inyecciones que con más frecuencia tú das que puedes producir esto y te preguntan si estás pendiente cuando una médula ósea produce glóbulos rojos los glóbulos rojos van a durar cuatro meses 120 días cuando produce plaquetas van a durar siete a diez días más de una semana cuando produce glóbulos blancos duran horas la vida de los glóbulos blancos es horas continuamente están siendo producidos si a una gente se le echa a perder se le daña el bon marro las mamases de los tres cuál se va a ver cuál se va a notar primero por supuesto los glóbulos blancos ¿por qué? porque tienen que pasar cuatro meses para que se note la bajada de glóbulos rojos tiene que pasar más de una semana para que se note la bajada de plaqueta pero en horas cuando se echa para la médula ósea en horas se va a notar la deficiencia de los glóbulos blancos cuando hay deficiencia de glóbulos blancos empiezan a aparecer infecciones en el cuerpo el sitio del cuerpo que primero se infecta es la boca y la garganta porque es el que tiene la flora bacteriana más abundante por eso es tan clásico de que una gente que esté tomando carbamazepina propirtibrasil o clozapine y todas esas guaranigas que bajan los glóbulos deprimen el bon marro si tienen dolor de garganta o llagas en la boca tienen que reportarla como una emergencia ¿por qué? porque puede ser la manifestación temprana de una anemia plástica de una depresión de la médula ósea por supuesto el diagnóstico de esto se hace cuando tú ves que todo está abajo y este como se llama le hacen un bon marro biopsis y está muerta la médula ósea por supuesto estos pacientes dependen de transfusiones esos pacientes tienen que estar en bleeding precaution en reverse isolation tienen que recibir estimulantes de la médula ósea como la epoyerin alfa y el filgrastin pero si nada de eso funciona tienen que tener un trasplante de médula ósea entonces eso es lo que tú tienes que estar de contenido para poder lidiar con preguntas de anemia aplástica hay una cosa que es lo opuesto a la anemia aplástica se llama polisitemia vera la palabra polisitemia ya lo habíamos estudiado cuando tenemos COPD cuando tenemos tetralogía de falot cuando tenemos cystic fibrosis tenemos en común que el paciente tiene crónicamente cuando yo hablo de crónico es meses años el oxígeno en la sangre bajo y la compensación del cuerpo es aumentar subir para arriba los glóbulos rojos y la hemoglobina entonces en estos pacientes con hipoxemia crónica tenemos que tienen unas hemoglobinas en 18 en 20 ¿sí? y este pero los glóbulos blancos y las plaquetas son normales no están aumentados ¿estamos bien? y es una compensación selectiva del bajo nivel de oxígeno crónico que ellos tienen y habíamos hablado de esa policistemia anteriormente ahora vamos a hablar de otra condición no hay no hay oxígeno bajo la médula la médula ósea le da la gana son cosas que no tienen ninguna explicación posiblemente mutaciones de empezar a producir mucho demasiado glóbulo rojo mucho demasiado glóbulo blanco y mucho demasiado plaqueta entonces fíjate que no es nada más que glóbulo rojo son las tres líneas tiene la hemoglobina en 20 tiene los glóbulos blancos en 40.000 tiene las plaquetas en 800.000 y eso se llama policistemia de verdad policistemia vera ¿sí? policistemia vera esos pacientes tienen muchos síntomas esos pacientes la sangre es muy espesa esa sangre tan espesa hace de que ellos estén siempre rojos mucho dolor de cabeza y como hay tanto glóbulo blanco los glóbulos blancos como se llama producen histamina y tienen mucha picazón mucha picazón pero claro eso es nada más que para que tú sepas cuando le hacen los exámenes de sangre todo está por las nubes ahora ¿cuál es el peligro que tiene esa sangre tan espesa? formar coágulo y eso sí lo preguntan mucho entonces esos pacientes tienen un riesgo aumentado de trombosis stroke infarto DVT etcétera por eso esos pacientes siempre están tomando aspirina aspirina cualquier antiagregante plaquetario ¿entiendes? los doctores le sacan sangre le hacen flebotomía muy frecuentemente y le ponen medicamentos depresores de la médula ósea como por ejemplo la hidroxiburia para bajar la producción de eso una pregunta del ENCLE ¿sería adecuado recomendarle tomar vitaminas y hierro a un paciente que tiene la hemoglobina en 20? no bueno te perdona pero son las preguntas del ENCLE ahora ¿qué es lo difícil? la pregunta no lo difícil es que tú te aprendas que la polisistemia es un aumento de la hemoglobina los glóbulos blancos y las plaquetas de etilogía desconocida en algunos pacientes y que por supuesto recomendar que tome hierro y vitamina es una estupidez hidratación y aspirina si está indicado por supuesto antialérgico para picazón y bueno vigilarlo siempre así los problemas de coagulación de los problemas de coagulación hay dos que salen en el ENCLE que son la hemofilia y la enfermedad de Von Willenbrand ¿qué nombre no? la hemofilia sale mucho a mucha gente acaba de salir continuamente recibo información y este eso ayuda mucho a que yo los ayude después de ustedes y este acaba de salir esto de la hemofilia la hemofilia es un trastorno de la coagulación yo varias veces le he explicado a usted la coagulación le he dicho que cuando una arteria perdón una arteria no un vaso sanguíneo se rompe papá Dios puso un sistema cuando se rompe papá Dios puso un sistema de que como se empieza a botar la sangre y uno se puede morir allí primero vienen las plaquetas el primer responder es las plaquetas vienen las plaquetas y forman un trombo un tapón transitorio pero entonces vienen después los factores de coagulación que son muchos ¿entiendes? y vienen por una vía extrínseca una vía intrínseca etcétera etcétera y ese factor de coagulación por esas dos vías que son muchos factores de coagulación empiezan con el 12 que es el que se activa en la vía extrínseca terminan en un factor común que es el factor 10 y el factor 10 transforma el factor 2 inactivo en factor 2 activo que es la protrombina y el factor 2 transforma el factor 1 inactivo en factor 1 activo que es la fibrina entonces el 1 activo que es la fibrina es el como se llama el factor final que produce el coágulo definitivo el trombo entonces eso es muy importante este esta parte que empieza con el factor 10 activado el factor 10 inactivo se transforma en 10 activos el activa el 2 y el 2 activa el 1 ese proceso es una cascada de coagulación en la vía como se llama intrínseca están los factores de coagulación entre otros 8 y 9 factores de coagulación se representan por números romanos pero para simplificar aquí 8 y 9 esos factores de coagulación se producen porque el ADN que te dio tu papá y tu mamá le enseña a las células sobre todo al hígado a cómo producir esos factores de coagulación entonces es importante que tú entiendas eso de que es así como funciona tu cuerpo ¿entiendes? y tú no tienes hemofilia tú no tienes ese problema ¿por qué? porque tu papá y tu mamá te dieron tus factores de coagulación tu código genético normal hay veces que el código genético se daña y entonces el niño hereda un código genético equivocado en este caso es el código genético que está en el cromosoma X tenemos que saber que tenemos 46 cromosomas y que dos de esos 46 cromosomas son cromosomas sexuales las mujeres tienen dos cromosomas X y los varones tenemos un X y un Y en el cromosoma X por supuesto hay una cantidad de información entre la información que hay es la producción de factor 8 y de factor 9 factor 8 y factor 9 allí una mujer hereda dos cromosomas X doble información de cómo hacer el factor 8 y 9 de cómo hacer el factor 8 y 9 los hombres heredamos una sola información si una mujer hereda la información equivocada le queda el otro cromosoma para producir el factor 8 y 9 por eso las mujeres no sufren esta enfermedad pero cuando esa mujer tiene un hijo le mete al hijo el factor el cromosoma X 50% de probabilidades con la información equivocada y entonces ese varón ese hijo sufre de deficiencia del factor 8 o del factor 9 y eso se llama hemofilia cuando en esa cascada en esa en esa secuencia que yo te expliqué falla un factor entonces la la fibrina al final no se produce eficientemente y el paciente si se corta si se golpea sangra y sigue sangrando y no coagula y entonces esa enfermedad se llama hemofilia entonces los hemofílicos tienen que tener mucho cuidado de no cortarse de no darse golpe porque sangrarían hasta morirse ¿de acuerdo? y es lo que pasaba antes con los hemofílicos hoy día ya la ciencia produce esos factores de coagulación en los laboratorios entonces lo que no puede producir el cuerpo de esas de esas personas se produce en una fábrica entonces esas personas lo que hacen es inyectarse eso como se inyectan insulina a los diabéticos se inyectan eso para controlar su deficiencia esa enfermedad se llama hemofilia hay dos tipos de hemofilia la que tiene deficiencia del factor 8 que el factor 8 que el factor 8 y la que tiene la deficiencia del factor 9 entonces la hemofilia que tiene deficiencia del factor 8 se llama hemofilia A la hemofilia que tiene deficiencia del factor 9 se llama hemofilia B pero también tiene otro nombre porque el señor que describió la hemofilia B era de apellido Crisma era John Crisma y entonces también lo llaman la deficiencia del factor de Crisma que no es más que el factor 9 el factor 9 se llama el factor de Crisma no tiene nada que ver con las navidades es que el señor se llamaba Crisma entonces se llama hemofilia B entonces la hemofilia B que es la deficiencia del factor 9 también lo llaman deficiencia del factor Crisma así entonces que es lo que que es lo que le pasa a ese paciente se dan un golpe o se cortan sangre es muy molestoso cuando se dan golpes en la rodilla los niños corren los niños brincan saltan se tiran la rodilla agarra mucho golpe y entonces se derrama sangre en la rodilla se llama hemartrosis eso antes era un problema yo viví ese problema con pacientes hoy día eso casi no existe ¿por qué? porque esos pacientes como los diabéticos se inyectan al factor deficiente se lo inyectan diariamente y no o periódicamente y no sufren de ese de esos síntomas pero claro te pueden hacer una pregunta llega un paciente de un accidente y el paciente dice que tiene hemofilia que tú tienes que hacer inmediatamente conseguir el factor de coagulación e inyectárselo el paciente va para cirugía tiene que ponerse el factor de coagulación e inyectárselo cosas así hay una pregunta de un paciente hemofílico ¿entiendes? era una pregunta de prioritization era un paciente hemofílico con un golpe en el cuello yo se los he dicho antes señores hay que respetar el cuello el cuello el cuello ese cogote que tenemos tiene una cantidad de cosas importantes concentradas allí las arterias carótidas que le llevan la sangre al cerebro señores el cerebro lo es todo aprendan a respetar y a cuidar el cerebro ¿entiendes? allí tienes la vía aérea la tráquea la vía aérea ¿sí? la vía aérea más que importante es la vida ¿sí? allí tienes la columna cervical donde viene toda la información que viene del cerebro la columna cervical entonces imagínate un golpe en el cuello que se forme un hematoma ¿entiendes? en el cuello te comprime la vía aérea si es una laceración de la carótida no para el sangramiento te comprime la médula espinal ni hablar del tema el otro sitio que es muy delicado señores es un sitio que yo personalmente le tengo mucho cuidado porque yo tomo anticoagulante es el cerebro entonces yo tengo que tener mucho cuidado dame un golpe en el cerebro de no caerme y dame un golpe porque si uno se da un golpe y se rompe un vasito ahí mismo coagula y no hay problema ¿entiendes? ¿cuántas veces no habrá pasado en la vida de uno pero uno que tiene hemofilia uno que eso sigue sangrando sangrando imagínate ¿entiendes? lo que termina eso entonces no sé que tienen que tener ese critical thinking ese entendimiento de prioridad de que un golpe en la cabeza o un golpe en el cuello en esos pacientes es algo serio ¿no? es algo serio y por supuesto saber de que ellos tienen hoy día ese ese privilegio de disponer del factor deficiente en las farmacias e inyectárselo pero por supuesto nunca van a ser totalmente normales ¿entiendes? entonces por supuesto deben su vida evitar traumas no es lógico si tienes un muchacho con hemofilia que practique fútbol americano entonces no sé son cuestiones lógicas que que tú lo vas a entender es importante de que estos pacientes no tienen hemoglobina baja no tienen glóbulos blancos bajos no tienen plaquetas bajas eso es una cosa aparte de eso es problema de coagulación y lo único que sí se les va a notar es que el PTT el mismo de la heparina está prolongado cuando no se inyectan cuando no se inyectan los factores de coagulación entonces eso es lo que hay que saber de la hemofilia para lidiar con preguntas de hemofilia la enfermedad de Von Willenbrand es muchísimo más frecuente que la hemofilia porque la hemofilia ya te digo es ligada a la X es rara no es frecuente la enfermedad de Von Willenbrand la sufre un gentío lo que pasa es que no lo saben que es muy leve es muy benigna es muy leve entonces por ejemplo hay mujeres que tienen unas reglas abundantísimas de toda su vida están acostumbradas a eso tienen enfermedad de Von Willenbrand hay gente que sangra mucho por la nariz ¿entienden? no el muchacho ese que sangre porque está jugando al sol no, gente que siempre está sangrando por la nariz tienen un Von Willenbrand o le salen muchos morados cuando le hacen los exámenes le salen ay no, tú tienes enfermedad de Von Willenbrand es hereditaria Ronson Family es autosómica o sea el 50% de los hijos lo van a sufrir pero es mucho más benigna mucho menos severa que la hemofilia en la enfermedad de Von Willenbrand hay deficiencia de dos factores una cosa que se llama el factor plaquetario de Von Willenbrand y el factor de coagulación 8 pero la deficiencia del 8 es muy poquita es muy leve nunca tan severa como en la hemofilia y más que todo es el factor plaquetario de Von Willenbrand estos pacientes es increíble este medicamento el desmopresin que es usado para el tratamiento de la diabetes insípida les controlan el sangramiento entonces ellos tienen siempre disponible el desmopresin y cuando tienen sangradera lo usan nasal y eso igual que los pacientes con diabetes insípida les controla la sangradera y como se llama las pastillas contraceptivas en las mujeres más que todo controlan las reglas abundantes porque las pastillas contraceptivas aumentan el factor de Von Willenbrand por supuesto todo paciente que tenga problemas de coagulación debe evitar todas las cosas que interfieren en la coagulación y eso ya yo les he hablado obviamente la aspirina el clopidogrel el como se llama los NSAID pastillas que interfieren en la coagulación y sobre todo el NSAID el ibuprofeno y la aspirina que son pola libre no deben consumirse pero yo les dije a ustedes de que el aceite de pescado el omega 3 el de la doctora Polo y el el omega 3 el super omega super omega 3 ese que cuesta 20 dólares cada frasquito el aceite de pescado que es el omega 3 la vitamina E el ginseng el jingo el garlic el turmeric todas esas cosas interfieren con la coagulación lo cual es una bobería lo que interfieren pero en este paciente sería importante evitarlo igual que lo que estamos tomando anticoagulante yo no puedo tomar aspirina yo no puedo estar tomando ibuprofeno cuando tengo un dolor en el cuello tengo que morir con el Tylenol no por supuesto nada de omega 3 nada de vitamina E ¿por qué? porque si yo tomo un anticoagulante me pongo a tomar por mi cuenta esas cosas potencia el anticoagulante y esas preguntas las hacen porque es de sentido común eso es enfermería hay una enfermedad de las plaquetas que también participan en la coagulación que también la preguntan mucho se llama idiopática trombocytopinic púrpura ITP idiopática no se sabe por qué eso es lo que significa ay doctor ¿y por qué me pasó eso? no se sabe eso es idiopático ¿y eso qué significa? que no tenemos la más puta idea de lo que es ok no de lo que es no de lo que lo causa ok entonces tienen que aprender un poquitico de terminología médica ok sin grosería ok pero aprenderla trombocytopenia que significa plaquetas bajas púrpura las lesiones en piel que producen las trastornos de coagulación son de color morado o sea en español llamamos morado ¿verdad? y por eso se llama púrpura purple ok purple púrpura de ahí viene del latín ¿entiendes? del latín púrpura muy bien entonces ITP idiopática trombocytopenia lo que sí sabemos es que es autoinmune en dos palabras sin saber por qué ocurre de repente el cuerpo empieza a producir anticuerpos antibodies que deberían atacar bacterias y virus que atacan la plaqueta entonces la plaqueta que es un fragmento de célula se le pega un anticuerpo no sé por qué me pasa esto un anticuerpo se le pega un anticuerpo ¿entiendes? se le pega un anticuerpo un anticuerpo y cuando la plaqueta pasa por el spleen el vaso que es el sitio donde las 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 células de la sangre dañadas o viejas son destruidas en el vaso cuando pasa por el vaso el vaso la destruye entonces eso es lo que pasa en esta enfermedad y entonces las plaquetas empiezan a bajar lo normal 150.000 empiezan a bajar acuérdense de que las plaquetas en 50.000 30.000 son malas pero no son críticas críticas es cuando es en 20.000 o menos porque es cuando el paciente empieza a sangrar espontáneamente entonces ¿qué tienes que saber tú en preguntas si tú tienes un paciente con las plaquetas en 30.000 es un paciente que tienes que ponerlo en reposo no dejar que juegue que brinque que agarre cuchillo que se afeite con navaja etcétera etcétera pero ya más nada ¿sí? entonces ¿por qué? porque lo que tienes que evitar que el paciente se corte se dé un golpe si el paciente tiene las plaquetas en 20.000 ya eso es una emergencia ¿por qué? porque aunque no se dé golpe aunque esté en reposo puede sangrar espontáneamente en el cerebro en el tubo digestivo etcétera y necesita transfusiones de plaquetas ¿ok? entonces es importante que tú manejes lo de la emergencia sí o no de la plaqueta baja tú tienes un paciente con las plaquetas en 50.000 ese paciente no es una prioridad lo único que tienes que decirle mira no te pongas a jugar fútbol ¿entiendes? entonces entiéndelo si tú no me haces caso y te sale el encles el encles usa mucho las plaquetas en 50.000 en 40.000 en 38.000 como distractor y tú dices ¡ay! eso es muy grave va a sangrar va a sangrar y ya yo te estoy explicando que no ese paciente sangraría solamente si se da un golpe ¿qué tiene que hacer? que no se dé golpe ¿qué tiene que hacer? que no juegue que no juegue fútbol ¿entiendes? entonces busca en esas cuatro opciones otro que puede estar peor más prioritario que ese plaquete en 50.000 te lo advierto porque el encles usa mucho la plaqueta baja como distractor como la respuesta que no es la correcta como en las preguntas de ¿cuál paciente ves primero? y un paciente con las plaquetas en 38.000 en 40.000 no es la prioridad que ese solamente no juegue fútbol ¿entiendes? y lo pondrán en tratamiento ok espero que hayas entendido la forma en que yo trato de explicarlo este por supuesto ¿qué manifestaciones tiene una gente esperadas? un paciente con la plaqueta baja eso morado si se da un golpe la petequia ok la petequia la pinpoint purple or red lesions in the skin ¿de acuerdo? entonces ten cuidado algunos de ustedes cuando oyen petequia nada más que se acuerden del fat embolism no no las petequias son más frecuentes cuando se bajan las plaquetas ¿entiendes? cuando se bajan las plaquetas cuando hay problemas de coagulación cuando se bajan las plaquetas más bien el fat embolismo es raro una cuestión rara las petequias son muy frecuentes cuando se bajan las plaquetas ustedes deberían saber eso porque ustedes la mayoría vienen del caribe tienen que saber lo que es el dengue ¿entiendes? porque en el caribe hay mucho dengue en todo el caribe hay mucho dengue ¿entiendes? deberían saber que el dengue se caracteriza por petequias ¿por qué? porque el dengue baja las plaquetas ¿entiendes? eso deberían saber ustedes porque yo estoy seguro que sí estuvieron expuestos al dengue ¿entiendes? y hasta les debe haber dado el dengue ¿entiendes? este para que sepan bien lo que es la petequia porque yo me asombré el otro día un estudiante que juraba que las petequias nada más que salían en fatembolismo no no cuando bajan las plaquetas también aparecen petequias ¿ok? son pequeños punticos de sangre en la piel ok ¿qué más bueno ¿qué le dan a estos pacientes inmunosupresores? el más mejor el que responde mejor es la pregnisona que es un glucocorticoide responde muy bien la idiopática trombocitopínica púrpura a la pregnisona esos pacientes responden muy bien es muy frecuente ver esta enfermedad en niñas y mujeres jóvenes las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres se los he repetido muchas veces es muy frecuente verlos en niñas y frecuentemente tienen historia de haber tenido una infección viral reciente that's it por supuesto estos pacientes tienen que estar en bleeding precautions o no aspirina no en 6 no inyecciones intramusculares evitar recta trauma etc a veces esta pregunta salió una vez a veces la ITP es muy fuerte tú sabes que todas las enfermedades pueden ser suaves o fuertes una gripe puede ser suave o puede ser fuerte un coronavirus puede ser suave eso ya te lo he explicado muchas veces para que desarrolles clinical judgment empieces a pensar como un enfermero o como un médico porque nosotros los enfermeros tenemos que pensar paralelo con los médicos trabajamos juntos cuerpo hombro a hombro entonces hay veces que esta ITP es muy fuerte entonces en ese caso como las plaquetas son destruidas en el vaso ¿qué hacen los doctores? le sacan el vaso al paciente al no tener vaso la destrucción de las plaquetas disminuye y mejora mucho la enfermedad lo cual tiene lógica salió una vez a un estudiante ese detalle de si estaba indicada la esplenectomía en la ITP que no responda a la pregnisona y la respuesta era que sí era parte de una pregunta se le hubiera a la play creo el otro problema de coagulación lo preguntan mucho es una emergencia es una emergencia siempre que haya este cuadro aunque lo que hemos estudiado más profundamente sabemos que hay formas crónicas de DIC pero en el encles para enfermería es siempre una emergencia es siempre una emergencia diseminé intravascular coagulation tenemos que aprender qué significan las palabras qué significa diseminado que no es localizado entonces si tú tienes un cuerpo un cuerpo ¿entiendes? algo que está aquí nada más está localizado si es algo que está en todo tu cuerpo es diseminado ¿ok? entonces para que aprendas un poquito de lo que significan las palabras intravascular ¿qué significa vascular? vaso sanguíneo ¿qué significa? son unas cañerías que tenemos en todo el cuerpo hay arteriales y venosas hay capilares ¿entiendes? es una cañería por donde circula la sangre entonces dentro de las cañerías lo que pasa dentro de la cañería es intravascular ¿y qué significa coagulación? debería saberlo como lo he explicado tantas veces es la formación de un trombo de fibrina a través de un proceso bastante complejo donde hay primero activación de las plaquetas después de una cascada de coagulación que termina produciendo trombos de fibrina y que lo inventó papá Dios para que si uno se corta uno de esos vasos se forme un tapón allí y uno no se dé sangre también expliqué que por error de la vida a veces en las arterias se forman placas de manteca se llaman ateroma lo expliqué cuando hablé de las enfermedades ateroscleróticas ¿entiendes? que se llaman aterosclerosis y que cuando esas placas se rompen porque son muy grandes confunde al sistema de coagulación y se forma un coágulo encima de la placa rota y que obstruye la cañería y eso es el infarto el stroke etcétera muy bien a veces en la circulación en los vasos sanguíneos pero no los vasos sanguíneos del corazón no en las coronarias no en los vasos sanguíneos del cerebro no no en los vasos sanguíneos de las piernas no en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo diseminado más que todo no en las arterias grandes en los capilares esos chiquiticos que están en todas las carnes que son ramas de las arterias pero que son ya al final donde van los glóbulos rojos en fila india ¿sí? en los capilares pero ¿de dónde? de todo el cuerpo diseminado allí entra a la circulación sin que se haya roto ningún vaso entra a la circulación una sustancia algo algo entra y esa cosa que entra en la circulación activa erróneamente la cascada de la coagulación y entonces se empiezan a producir micro micro significa chiquitico micro coagulitos micro coagulitos dentro de los capilares ¿en dónde? en todo el cuerpo diseminada intravascular coagulación ¿y qué es eso que entró a la circulación? muchas cosas la más frecuente pregunta del enkle bacteria bacteria sobre todo bacteria gran negativa ¿cómo se llama cuando hay bacterias en la sangre? septicemia sepsis es la causa más frecuente las septicemias son muy frecuentes en la práctica de enfermería hospitalaria ¿sí? otra causa frecuente cuando las mujeres están embarazadas y se les complica el embarazo por ejemplo una preeclampsia severa puede tener DIC el HELP hemolysis elevation of liberance signs low platelet por ejemplo cuando hay abroxio placenta cuando se desprende la placenta antes de que haya nacido el niño abroxio placenta por ejemplo cuando hay embolía embolía es meter en la circulación algo a la fuerza ¿no? embolía de líquido amniótico ese líquido que debe estar dentro del útero se mete en la circulación ¿entiendes? de eso no se ve mucho aquí en Estados Unidos se ve mucho en Venezuela donde yo vengo y sobre todo del estado donde yo vivía las picas de culebra las culebras no tienen pico las culebras no pican pero muerden pero bueno uno le dice picas de culebra sobre todo las culebras botox etc etc es decir hay muchas cosas es un síndrome pero la pregunta es el en clic cuál es el más frecuente la septicemia entonces entra una guarandinga una sustancia a la circulación que activa erróneamente la cascada de coagulación dentro de los capilares entonces dentro de los capilares de todo el cuerpo de la cabeza hasta los pies empiezan a formarse múltiples millones hay billones trillones cuatrillones de capilares en el cuerpo entonces en cada muchos capilares empiezan a formar esos microtrombo dentro de los capilares eso es catastrófico porque claro las células que dependen de esos capilares hacen infartos lo cual agrava la condición es decir ya el paciente viene con un problema ¿cuál problema? una septicemia una infección ¿cuál problema? una preeclampsia ¿cuál problema? una abroxioplacenta ¿cuál problema? una pancreatitis ¿cuál problema? una pica culebra y ahora se le añade una diseminaria intravascular coagulación que daña más tejido más células ¿entiendes? es algo catastrófico muy 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 grave ¿entiendes? entonces bueno ya entiendes por qué un paciente con DIC es una prioridad y te la pueden poner en una pregunta de prioridad ¿qué tú vas a ver en ese paciente? un paciente muy enfermo con una pancreatitis con una septicemia con un paciente muy enfermo pero entonces ¿qué tú vas a ver coágulos? no no ves los coágulos no tus ojos en el assessment no ves los coágulos porque son micro coágulos son coágulos ultramicroscópicos ¿entiendes? paciente todo jodido con acidosis con acidosis láctica todo jodido pero tú no ves los coágulos eso es micro coágulos diseminados pero entonces ¿qué es lo que sucede? al cabo de las horas con esos pacientes como esos pacientes han coagulado en todo el cuerpo han gastado eso es lo que significa gastar sobre todo las mujeres que están escuchando este repaso saben muy bien lo que significa gastar o como les gusta gastar han gastado todos los factores de coagulación y las plaquetas que tenían para el resto del mes ¿les suena parecido? ¿te suena? diciembre el shopping center muy bien entonces el paciente ha gastado ha consumido todas las plaquetas y todos los factores de coagulación que tenía para el resto de la semana ¿entiendes? entonces ahora el paciente después que ha formado todos esos micro coágulos y gastó todo lo que tenía formando esos micro coágulos ahora no tiene nada para coagular entonces cada vez que tú le agarras porque su paciente está muy enfermo hay que agarrarle muchas venas entonces viene el enfermero agarrarle varias venas porque hay que poner aquí un suero aquí un antibiótico aquí cada vez que le agarras un peripheral venus action device tú ves que donde entra el catéter por el huequito empieza a salir un hilito de sangre ¿eh? el de la encía está saliendo un hilito de sangre por la encía ¿entiendes? por todas partes por la vagina por el recto por el ano por todas partes empiezan a sangrar por todas partes hilitos de sangre esa usan mucho esta palabra en inglés que significa oozing ooze oozing cuando tú ves esto así ¿entiendes? es oozing es una pequeña cantidad pero continua de salir sangre y ese lo presentan mucho hacia el paciente paciente que tiene una enfermedad de base muy crítica que ya le he explicado ejemplos y ahora tú ves que el paciente tiene ese hilito de sangre por todas partes que te hace sospechar eso que ese paciente ha consumido ha gastado todos los factores de coagulación y por esa razón no coagula y por esa razón se está desangrando y por esa razón tiene algo muy grave llamado DIC o diseminere intravascular coagulation si tú le haces exámenes de sangre que vas a conseguir las plaquetas bajas los factores de coagulación el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 el 11 el 12 todos bajos todos bajos y sobre todo vas a ver que el más importante de los factores de coagulación que es el último ¿cuál es el último? el 1 ¿te acuerdas? que el último es el 1 inactivo se transforma en 1 activo que es la fibrina ¿sí? el fibrinógeno se transforma en fibrina vas a ver que tiene la fibrina bajísima ¿entiendes? el fibrinógeno bajísimo ¿entiendes? no tiene reservas de fibrina no tiene reservas de fibrinógeno para transformarse en fibrina no hay se acabó llegó el comunismo ¿entiendes? entonces pero al mismo tiempo vas a ver que como ha formado coagulitos en todas partes y cuando se forman coagulitos inmediatamente el organismo empieza a destruir los coagulitos hay lo que se llama D-Dimer D-Dimer ¿te acuerdas que yo te lo enseñé el D-Dimer ese examen en la sangre que te dice que hay coágulos en el cuerpo entonces el D-Dimer elevado el D-Dimer no son más que pedacitos de esos coagulitos o sea productos de degradar la fibrina que ya se formó productos de degradación de la fibrina Fibrin Degradation Product ¿entiendes? que no es más que la fibrinolisis que produce la plasmina natural que pone Dios en el cuerpo para destruir los coágulos ya formados ¿entiendes? entonces el D-Dimer se pone positivo y elevado el fibrinógeno muy bajo la plaqueta es muy baja los factores de coagulación todos todos los tiempos de coagulación están prolongados el PTT el PT el INRE cualquier problema de coagulación está prolongado lo único que se sube allí es el D-Dimer ¿entiendes? entonces esa es una gravedad gravísima por supuesto esos pacientes son de ICU los doctores tienen que hacerse con ellos los enfermeros hacen muy poco lo único que te pudieran preguntar es que si no hay si no hay dinero ¿qué hay que hacer? pedir prestado dinero ¿sí? si gastaste todo en el shopping center en diciembre y no tienes para comprar comida pedir prestado pedir un préstamo ¿sí? entonces lo mismo sucede con esto es decir pedir prestado entonces hay que ponerle transfusiones de plaquetas transfusiones de factores de coagulación ¿bien? de concentrados de crío precipitado y sobre todo una cosa muy primitiva eso es de eso es de de mi tiempo cuando yo era estudiante muy primitiva eso no se usa mucho que es el plasma congelado cuando una gente dona sangre separan los glóbulos rojos para los anémicos y el plasma lo congelan la razón de congelar el plasma es preservar esos factores de coagulación no se puede utilizar el fresh frozen plasma ¿ok? es lo que tienes que saber del DIC y que te proponen mucho el escenario para que lo reconozca y para saber que es una prioridad por supuesto lo más importante es que controlen la septicemia que controlen el abroxopracenta que controlen la preeclampsia que controlen lo que está triggering precipitando todo eso y eso le toca al médico no te lo van a preguntar a ti tiene que tener muy claro el punto de enfermería lo que es bleeding precaution entonces fíjate si tú tienes una gente que no coagula y tú lo agarras por el brazo ahí van a quedar marcados todos los dedos entonces ahí igual que la gente que tiene los huesos débiles es muy importante el uso de esa sábana no sé si te enseñaron eso en la escuela que cuando uno hace una cama aparte de la sábana el feeling que uno pone para la cama uno debe poner una sábana suelta que se llama draw sheet or lift sheet etc que es para mover al paciente con esa sábana sin tocarlo eso lo preguntan mucho en el englo lo he visto mucho en el englo pacientes con cuchín que tienen osteoporosis que es la forma de moverlo y era con eso extiende acuérdate que la cacatúa hace 20.000 versiones de la mismo tópico entonces extiende eso un paciente con problemas de coagulación paciente con osteoporosis paciente con metástasis en los huesos paciente con cualquier enfermedad que requiere el uso de esa técnica para mover el paciente las inyecciones intramusculares deben evitarse en los pacientes anticoagulados o con problemas de coagulación como esto que hemos descrito el músculo tiene muchos vasos sanguíneos y grandes cuando tú metes una aguja la metes a ciega y puedes romper uno de esos vasos sanguíneos si la coagulación es normal no pasa nada al mismo coagula y no se forma nada pero si el paciente está anticoagulado o tiene problemas de coagulación se forma un hematoma en el músculo lo cual no es no es adecuado por eso las inyecciones se ponen o endovenosas o subcutáneas pero nunca intramusculares es importante de que sospeches sangramientos internos como en el tubo digestivo o en el sistema urinario el hemocult que es investigar sangre oculta se puede hacer en la orina y en las S el recto tiene mucha tendencia a sangrar masivamente y eso yo lo he visto señores las hemorragias rectales son masivas 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 en esos pacientes picados de culebre es increíble como el recto sangra el recto tiene mucha vasos sanguíneos tiene un plexo hemorroidal sangra de nada no se puede ponerle enemas ponerle temperatura rectal ese tipo de cosas está totalmente contraindicado por la misma razón es importante que el paciente no esté estreñido y se rompa hemorroides y esas cuestiones porque se desangra stool softeners para evitar estreñing es importante todo el mundo se sabe el cuento de que no usar navaja no usar razors usar maquinita eléctrica para afeitar al paciente etc y que en los dientes usas soft bristle toothbrush o o esponjas y que tengas mucho cuidado o evites el hilo dental frozen es hilo dental este porque el hilo dental parte mucho y entonces el paciente empieza a sangrar esto sale no dar sonarse la nariz fuerte y evitar sobre todo los muchachos sacarse los mocos don't pick on the nose es una causa frecuente de que hacen hemorragia por supuesto evitar aspirina en 6 evitar contact sport y salió este detalle la foto está chiquitica pero se las se las voy a agrandar ustedes se dan cuenta el esfuerzo que hace una persona que toma que toma que toca instrumentos de viento entonces salió yo mismo no lo entendía cuando el estudiante me dijo que le salió eso quiero que usen el critical thinking si tú tienes las plaquetas bajas la coagulación baja y estás haciendo esa fuerza puede pasar algo en tu cerebro puede pasar algo en tus ojos ok entonces no sé si alguna vez han visto un artista tocando esos instrumentos requiere un gran esfuerzo un significante esfuerzo ok entonces evitar instrumentos de viento esas son las preguntas del encles que a veces lo dejan uno fuera de base pero nada es cultura general me gusta mucho la trompeta no porque la toque sino porque me gusta mucho cuando tocan trompeta y es indiscutible el esfuerzo físico que implica tocar trompeta y si se me prende el bombillo cuando hacen esas preguntas las precauciones neutropénicas los pacientes que tengan los glóbulos blancos bajo tenerlo en reverse isolation solo en un cuarto con positive air la puerta cerrada todo instrumento de estar dedicado al paciente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿tiene contact precaution? no si tú usas tu estetoscopio personal para auscultar un paciente que tiene gripe y va con ese estetoscopio a auscultar un paciente inmunosuprimido hay mucho riesgo de transmisión porque el estetoscopio no lo puedes esterilizar entonces usa ese sentido común crea ese critical thinking señores en el encles vas a tener unas preguntas de se leo dar apply con siete ocho opciones y no se pueden cubrir todas las opciones pero tu sentido común el critical thinking que va desarrollando te permite pensar oye si mi mamá Dios no quiera tiene las defensas bajas a mí me gustaría que el doctor usara el estetoscopio con que acaba de examinar un paciente con una infección la usara en mi mamá piensa así a cuando tú pones a tu mamá o a tu hijo o a alguien importante allí oye me te vuelves inteligente se te desarrolla el critical thinking y es lo que tú tienes que hacer si quieres pasar el encre demostrar la cacatúa que tú tienes actividad intelectual lógica pensante cuando la convences respondiendo adecuadamente las cosas ella te da el paz strict standard precautions en Washington se garantiza entiende el paciente tiene que protegerse cuando sale para evitar inhalar bacterias evitar la comida cruda como van a comer comida cruda que lo que tú haces cuando te comes una lechuga con tomate está crudo que es lo que tú haces cuando te comes una que se lleve unas uvas una manzana eso está crudo entiende un sushi ok muy bien no standing water abres la botella yo tengo esta botella de agua aquí en mí no hay problema porque soy inmunocompetente pero esto tiene que tener ya una población bacteriana que ha estado creciendo desde que abrí esto bien por supuesto eso no se puede aplicar esos pacientes para cepillarse los dientes debería usar agua limpia es decir agua filtrada esto sale mucho los estudiantes me lo mandan como algo así como algo del otro mundo ahí me salió una cosa estratosférica parecía de la NASA y meter el cepillo de diente en la lavadora de platos señores ustedes saben que esas lavadoras de platos que hay aquí en la cocina de Estados Unidos esterilizan lo que se lava mata las bacterias entienden tiene un ciclo esterilizante entonces por favor si a ver has pensado alguna vez que ya tú sabes que en la boca hay muchas bacterias has pensado alguna vez que para disminuir la cantidad de esa bacteria tú te cepillas los dientes con un cepillo pero que ese cepillo lo vuelves a usar no lo botas y que ese cepillo queda húmedo después de haber barrido y adquirido las bacterias de la boca y queda húmedo allí en el vasito en el baño y la humedad es lo que necesitan las bacterias para multiplicarse para crecer has pensado en eso por supuesto en ti en mí eso no es un problema porque somos inmunocompetentes pero para un paciente con HIV un paciente inmunosuprimido un paciente con neutropenia precaution eso se convierte en un factor de riesgo para adquirir infecciones graves entonces es muy importante que ese cepillo se esterilice incluso bueno aquí en Estados Unidos inventan de todo hay aparaticos para esterilizar los cepillos de dientes etcétera eso no eso no va para el encles lo que tú tienes que saber es que si tú agarras una parte de cloro y nueve partes de agua esa solución diluida de cloro es suficiente para esterilizar el cepillo de dientes o simplemente tirarlo en la lavadora de platos si vas a fregar los platos de la mañana eso es preguntas y es cultura general es educarse ¿por qué no debe hacer gardening? ay señores miren como tengo las uñas de sucia porque me fascina hacer gardening y esta mañana después que me las corté porque se llama antiero y dice me las corté me las limpié bien pero claro con las uñas corticas pero mira llena de tierra otra vez porque es muy difícil sacarse la tierra yo me cepillé pero mira ahí está todavía la tierra ahí ¿entienden? entonces obviamente y otra cosa que cuando hago gardening es que me pincho todo me pincho con cosas sucias hagan critical thinking no se me olvida un amigo mío médico de Cuba que estudió conmigo en la FIU se puso muy bravo porque le preguntaron en el NCLEX que no debía hacer una mujer con linfedema y es hacer gardening ay que tiene que ver eso ángel claro que tiene que ver entiende piénsalo ay verdad entiende este es lo mismo que les digo a ustedes por supuesto un vaso de flores ay Dios mío esa agua se pone apestosa que si no la cambias con frecuencia ¿cómo se pone apestosa? ¿por qué se pone apestosa? crecimiento bacteriano no contacto con animales y pets ahí ¿cómo se llama? los animales transmiten muchas enfermedades entiende los gatos y los vacas y eso transmite la toxoplasmosis la toxoplasmosis puede estar en la carne de vaca este las tortuguitas esas tortuguitas hay gente que le fascina la sobrina mía le fascina transmiten salmonella entiende tener una herida en el recto por contipación una fisura puede producir un absceso rectal acuérdate de que si estás inmunosuprimido las vacunas de virus vivo MMR la varicela y el rotavirus no deben administrarse y cualquier por supuesto síntoma de infección reportarlo inmediatamente algunas drogas hematológicas la epoyerin alfa aquí está epoyerin alfa es un medicamento recombinante producido por técnica recombinante ¿qué significa ser recombinante? tú agarras un yeast una una levadura y le metes en el ADN de la levadura en el ADN de la levadura le metes el pedacito de ADN humano que se que utiliza el ser humano para producir insulina entonces ahora la levadura empieza a producir insulina humana y entonces hacen un tanque de levadura modificada genéticamente con eso y la levadura empieza a producir insulina entonces en ese tanque sacan ya tienes insulina humana la metes en frasquito y la vende igualmente hacen con esto es una técnica costosa por eso esos medicamentos son costosos no te va a salir en el encle solamente para educarte eso me provoca educarte para que cuando vayas a hablar con los médicos y eso hables de tú a tú ¿entiendes? y no te sientas inferior porque en verdad un enfermero tiene que saber eso lo que es entonces por eso es que pueden producir insulina factores de coagulación etcétera humanos sin estar sin estar sacándosela los cadáveres ni nada de eso sino que los producen en fábrica este es importante que el manejo de estos medicamentos es igual que la insulina debería saberlo la insulina hay que guardarla en la nevera hasta que se vaya a usar ¿entiendes? y nunca congelarla y la insulina no se puede agitar exactamente lo mismo la insulina solamente se puede poner sucutánea y hay algunas que se pueden poner endovenosa como la regular ¿ok? y la rapid acting la lisbo y la aspart este es lo mismo estas se ponen solamente mira aquí dice intravenoso o sucutáneo mantenerla en frío nunca congelarla do not freeze o shake ¿sí? esto se lo ponen a los pacientes después de la diálisis y cuando ya la hemoglobina llega a 11 hay que pararla porque si no produce hipertensión y trombosis ¿de acuerdo? el filgrastin aquí está neopogén filgrastin ¿sí? es igualitico carísimo guardarlo en nevera no congelarlo no agitarlo se pone sucutáneo o endovenoso sucutáneo o intravenoso ¿sí? y el efecto secundario es dolor en los huesos otros medicamentos hematólogos que tienen que conocer me gustaría que ya yo te hablé a ti de los anticoagulantes que te aprendiera el nombre de muchos antiplaquetarios que no son la aspirina clopidodrel prasudrel y ticadrelor entonces nota que tienen la sílaba grel todos han salido la mayoría conocemos el clopidogrel que es el plavix pero no conocemos el prasugrel o el ticagrelor y es lo mismo la misma familia antiplaquetario otros antiplaquetarios menos conocidos la ticlopidina y el dipiridamol dipiridamol que esto se usa mucho junto con la aspirina en pacientes que tengan stroke o riesgo de stroke hay uno muy sofisticado por si acaso no quiero que te salga que se llama ABC y es un monoclonal antibódico ABC ABC no es ABC quien no se va a acordar de eso y es un monoclonal antibódico un MAP que se utiliza solamente en ICU endovenoso antiplaquetario en pacientes infartados y con esas cuestiones vamos a aprovechar para avanzar un poquitico de endocrino alguna pregunta de hematología ok recuerde que esos son dime ¿me escuchas? si yo quería hacerle una pregunta porque en una prueba que a mí me hicieron me sale me salió un select of the reply no en el ENCLE sino en la escuela que el Neutropeniprecation también era no comer queso no cheese ¿eso está correcto? es correcto los productos de charcutería no sé si alguna vez tú has ido al supermercado y te has puesto a observar allí el deli donde tienen los quesos y los jamones si abre un queso la semana pasada un de este tamaño y dame una libra dame media libra déjame para probarlo y lo meten en una máquina y después lo regresan allí sí casualmente a las mujeres embarazadas no les recomiendan exactamente la listeria la listeria monocitogénes que las embarazadas por eso no deben comer ni queso ni jamones las carnes picadas así los jamones picados cold cuts lo llaman los americanos cold cuts ok sí pero quería estar quería estar bien segura de eso porque si a una preña si a una preña le hace daño dime tú a uno que tenga las defensas bajas tiene que me salió y no lo marqué en el select or apply marqué todo pero ahora estamos desarrollando el critical thinking ¿te entiendes? porque ya lo hemos visto y decimos oye a mí eso no me hace daño es más me fascina ¿por qué? porque tengo las defensas buenas pero si me ponen un paciente con las defensas bajas ¿sí? obviamente eso no le conviene eso no está limpio sí solamente decía no cheese y era una opción para escoger también acuérdate que es lo que he tratado de insistir es imposible que te estudies todo claro pero una vez que tienes el concepto una vez que tienes el concepto ya te ponen te lanzan una curva que nunca te le han lanzado pero como ya tiene el concepto le das al batazo sí pero es algo que tenía duda y quería aclarar no quería quedarme así con esa duda y una excelente intervención porque estoy seguro que muchos muchos este lo están entendiendo y eso que ella dijo lo vamos a ocurrir en Ovid de la mujer embarazada en la dieta que tiene muchas restricciones muchas cuestiones evitar los cold cuts por el riesgo de la listeria que produce aborto y que está frecuentemente contaminando los cold cuts porque señores acuérdense ustedes han estado allí entonces ustedes ven que ya tienen guantes las que trabajan allí tienen guantes pero ese guante está todo el tiempo ese guante es para todo guante para acá guante para acá guante para tocar guante para tocar guante para darle el pedacito de queso al que está allí le toca la mano al otro no sé si se han dado cuenta de eso ya nosotros con la cultura básica que tenemos porque todos hemos ido a una charcutería en Venezuela no sé cómo dicen ustedes a un delhi donde hacen cold cuts y hemos visto y ya somos enfermeros no somos como la gente en la calle ya somos enfermeros ya tenemos la suficiente critical thinking para decir no eso no es lo suficientemente limpio para que una persona inmunosuprimida la esté comiendo si no puede dejar la botellita de agua abierta que cuando la abra después que toma tiene que botarla dime tú eso si no puede comerse una ensalada no puede comerse un sushi no puede comerse una manzana porque no está cocinado dime tú ese queso que abrieron hace tres días y que lo tocan con todo muy bien buena 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 discusión muchas gracias profesor por la creación a ti mi niña por la por la adición tan útil a eso hablar un poquitico de endocrina aprovechar esta media horita que que nos queda la diabetes en sí pero yo no sé por qué la preguntan tanto porque eso no es frecuente pero ay qué manía tiene la cacatúa de preguntar diabetes insípido y el síndrome de inadecuado de hormona antiuretica señores acuérdense que ustedes tienen dentro de la cabeza dentro del cráneo una glándula muy importante que se llama hipófisis o pituitaria tiene esos dos nombres hipófisis y pituitaria ya me han advertido que a algunos les sale pituitaria y a otros le ha salido hipófisis tiene dos nombres guerra avisada no mata soldado esa glándula tiene dos lóbulos un lóbulo anterior y un lóbulo posterior el lóbulo anterior produce de todo como en botica allí se produce una hormona que controla la tiroides y se llama thyroid stimulating hormone o TSH allí se produce una hormona que controla las glándulas adrenales si la del adison y la del cuchin que se llama adrenal cortex tropic hormone o ACTH allí se produce una hormona o dos hormonas que controlan los ovarios y los testículos se llaman FSH o follicle stimulating hormone y la LH o luteinizing hormone allí se produce una hormona que nos hizo crecer algunos más que otros que se llama growth hormone pero que se sigue produciendo y tiene una función en el metabolismo allí se produce una hormona que estimula los melanocitos melanocytes stimulating hormone ok y que nos da el colorcito que tengamos allí se produce una hormona entiende que controla la producción de leche porque somos mamíferos prolactin prolactación prolactin que tiene muchas otras funciones es decir en dos palabras hay un chorrero de hormonas que se producen es interesante de que estas hormonas controlan otras glándulas los ovarios los testículos la adrenal gland la tiroides entiende son hormonas controladoras en el lóbulo posterior se producen solamente dos hormonas una es la oxitoxina la oxitocin la oxitocin que más que todo tiene importancia para nosotros en la enfermería al momento de parir el parto tiene otras funciones y la otra que es la que más preguntan que es la antidiurética hormona entonces por favor préstenle atención a este nombre anti es oponerse es negar diurética es orinar hormona entonces esta es la hormona no orine porque si orinar es diuresis y anti es no entonces la hormona no me es hormona no me es ¿entiendes? si tú logras entender qué significa antidiurético hormona hormona no orines con chale ya se te hace muy fácil entender la diabetes insípido y lo que es el síndrome de inapropiar la hormona antidiurética la diabetes insípida es que no hay la hormona no la hay no la hay si no tienes la hormona que te dice no me es que es lo que tú haces meas todo lo que te da la gana si tú no tienes un policía que te controle que no te tiene speeding que es lo que tú haces speeding si tú no tienes la hormona que dice no me que tú haces meas y meas demasiado ahí eso no está tan difícil eso tiene una lógica bastante básica el síndrome de inapropiar la hormona antidiurética es todo lo contrario que tienes demasiada de esa hormona entonces si tienes demasiado policía demasiada hormona que digan no me que tú haces no meas entonces cuál es el problema de la diabetes insípido que tienes deficiencia de la hormona antidiurética está baja la hormona antidiurética y como consecuencia de eso meas demasiado cuál es el problema del síndrome inapropiado de la hormona antidiurética tienes demasiada hormona antidiurética y no meas ay señor uno no tiene que mear ni mucho ni poco sino lo justo ¿por qué? porque uno tiene que mear para eliminar el agua esta hormona solamente trabaja en el agua no trabaja en la creatinina no trabaja en el sodio nada más que en el agua ¿entiendes? una hormona exclusivamente para el agua porque trabaja en una parte del riñón donde hay receptores de esa hormona donde lo único que se reabsorbe o no es el agua ya lo que llega allí ya el sodio el potasio lo que sea ya está reabsorbido si hay que resolverlo allí en los tubos colectores lo que trabaja es el agua entonces en dos palabras si tienes diabetes insípida tienes baja la hormona antidiurética y como no tienes la hormona no mees ¿qué es lo que haces? meas meas demasiado cuando digo mear demasiado es perfectamente mear se llama 18 litros de orina al día 18 litros de orina al día cuando normalmente tú orinas litro y medio ¿sí? entonces ya te das cuenta de lo que es tener una meadera que el urinary output está aumentado por el contrario cuando tienes SIADH ¿entiendes? tienes demasiada hormona no orines y lo que hace no orina no orina ahora bien ¿qué le pasa a una gente que orina 18 litros de agua en 24 horas? coño se deshidrata se deshidrata se deshidrata entonces esta persona está deshidratada ¿qué le pasa a una persona que no orine lo que tiene que orinar después de 3-4 días que debiera haber orinado ¿entiendes? varios litros de orina tiene toda esa agua retenida en el cuerpo y entonces hace un exceso exceso de de agua un exceso de agua es decir hace una intoxicación de agua es decir tiene una intoxicación hídrica tiene un water intoxication entonces ¿qué hace una persona que tiene mucha agua? bueno se hincha se hincha ¿sí? y aumenta de peso ¿sí? está hinchado eso es lo que hace una persona que tiene mucha agua se hincha ¿entiendes? se hincha se hincha todo el cuerpo ¿de acuerdo? entonces más o menos ya uno entiende lo que es la diabetes insípido y es el síndrome de inadecuada hormona antihorética que significa mucha hormona antihorética ok entonces tiene lógica no tengo no tengo que escribirlo no tengo que memorizarlo puedo deducirlo ¿sí? entonces me pueden preguntar ¿cómo está la cantidad de orina producida en 24 horas o por hora en un diabetes insípido o si está aumentada ¿cómo está la cantidad de orina que produce un SIDH disminuida ¿cómo se llama cuando uno mea mucho? poliuria ¿cómo se llama cuando uno orina muy poquito? oliguria oligouria poliuria ¿sí? muy bien entonces bueno eso ya ya se facilita ahora bien si eso se refiere al agua ¿cómo cómo se ve el meao el meao de una gente que tenga esa meadera de la diabetes se ve el 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 meao es agua es una orina aguada es decir es pura agua es pura agua ¿y cómo se ve el meao de una gente que no orina se orina muy poquito oliguria sigue botando el sodio sigue botando la creatinina sigue botando pero con muy poquita agua espesa espesa sumamente espesa hay algún examen para medir la espesura de la orina sí ¿cómo se llama specific gravity urine specific gravity en general las personas tienen este 1.010 a 1.030 de specific gravity que es el rango normal si la orina es aguada pura agua el specific gravity va a ser menos de esto va a ser 1.004 etcétera si la orina es muy espesa va a ser más de va a ser 1.040 etcétera ¿entiendes? entonces ¿cómo está el specific gravity de la orina aguada de la diabetes encibio disminuida? ¿cómo está el specific gravity de la orina espesa del SIADH aumentado? aumentado ¿sí? ¿cómo está la sangre? ya sabemos cómo está la orina la cantidad de orina y cuánto de orina ¿cómo está la sangre de una gente este deshidratada porque orinó 18 litros de agua? esa sangre está espesa esa sangre está seca ¿sí? entonces ¿hay algún método de medir la espesura de la sangre? si se llama osmolaridad osmolaridad entonces la osmolaridad va a estar aumentada porque la agua se le fue ¿se le fue para dónde? para el toilet para el inodoro ¿sí? entonces la osmolaridad de la sangre está aumentada ¿y quién define la osmolaridad de la sangre? bueno básicamente el sodio y entonces el sodio también va a estar aumentado ¿entiendes? aumentado pero entonces ¿qué es lo que le pasa a la gente que no mea el agua? ahí están aguados ¿cómo está la sangre? aguada ¿entiendes? aguada como una sopa aguada ¿sí? entonces ¿cómo está la osmolaridad? disminuida ¿y cómo está el sodio? disminuido hay hiponatremia entonces es muy importante que te acuerdes que en la diabetes es insípido el paciente es un bacalao y tú tienes que haber visto alguna vez un bacalao un pescado salado ¿sí? el paciente está como un bacalao seco y con el sodio altísimo hipernatremia mientras que el paciente que está con demasiada agua es todo lo contrario está aguado está aguado y con el sodio bajo eso es muy lógico y si tú te lo vas estudiando comparándolo así y puedes hacer como un cuadrito como este que yo hice aquí usando tu lógica sin memorizar ¿entiendes? este en el mismo examen cuando te pongan situaciones como acabamos de discutir una vez que tienes el conocimiento lo aplicas usando tu sentido común ¿entiendes? lo puedes decir es importante de que tú te acuerdes que yo te dije que le mato cristo cuando la gente estaba deshidratada aumentaba pero sin embargo si la gente está aguada el hematocrito disminuye eso siempre es importante acordarse porque eso lo preguntan mucho ¿entiendes? entonces si tú tienes una persona que está deshidratada tú esperas un hematocrito aumentado tú esperas un hematocrito en 50% sin embargo si tienes una persona que tiene demasiada agua en la sangre esperas un hematocrito bajo ok entonces eso también es algo acordarse ¿sí? el B.O.N. sigue la misma tendencia del hematocrito ahora bien ¿qué tú espera que sienta una gente que ha orinado 18 litros de agua en las últimas 24 horas hay que tenga una sed una sed del demonio ¿por qué tiene que tener tanta sed? porque está deshidratado está como un bacalao ¿sí? entonces lo que tú esperas que ese paciente debido a la meadera que tiene tiene una sed tremenda y va a estar tomando agua como un loco ¿entiendes? tomando agua se parece mucho al diabético ¿verdad? por eso es que lo llaman diabetes pero en vez de melitus 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 que es el diabético del tío tuyo ¿sí? de la abuela tuya el diabético melito melito significa miel mientras que esta es una diabetes que no sabe a nada insípida ¿entiendes? ok entonces la orina no sabe a nada entonces ¿cómo se llama? este paciente tiene una tomadera de agua tremenda ahora bien el paciente que tenga esa retención de agua ¿qué es lo que tú vas a notar? edema vas a notar que el paciente está hinchado hinchado en todas partes que el paciente aumentó de peso que está reteniendo el agua el agua pesa el agua pesa ¿sí? acuérdate que cada litro de agua pesa un kilo que son dos libras y 2.2 libros muy bien y lo otro importante necesito que te lo aprendas que se le hincha el cerebro el paciente que tiene intoxicación por agua tiene exceso de agua en el cuerpo aparte de hincharse todo el cuerpo y de aumentar de peso se le hincha mucho el cerebro y los síntomas de edema cerebral ya tú lo sabes dolor de cabeza confusión desorientación alteración del estado mental ¿sí? no tiene sed puede que tenga náuseas visión doble incluso si eso avanza llega al coma ¿sí? entonces ubícate ¿cuál es el peligro el peligro del SIADH el edema cerebral? porque el diabetes insípido es toma agua toma agua mientras pueda tomar agua el paciente sobrevive pero este pobre tiene edema cerebral y puede llegar a un momento en que se en que se haga un coma y se muera muy bien entonces bueno son las presentaciones clínicas de cada uno de ellos y como verás no hay que memorizarla que son sumamente lógicas nada más entendiendo que significa antidiurético hormón no me es hormona se cae de la mano yo no veo porque tenga que memorizar eso yo odio memorizar muy pocas cosas memorizo y esto no hay que memorizarlo es todo lógico ahora bien es interesante saber por qué una gente hace diabetes insípido o SIADH la diabetes insípido eso implica que se dañó un daño una lesión del lóbulo posterior de la pituitaria de la hipótesis eso ocurre en traumas en golpes en la cabeza pero eso ocurre mucho 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 en cirugía de la pituitaria tú te acuerdas que te dije que la pituitaria tiene un lóbulo anterior que produce de todo y un lóbulo posterior en ese lóbulo anterior suelen crecer a veces tumores tumores que generalmente son benignos no son malignos el más frecuente tú sabes que yo te dije aquí que producía una cantidad de hormonas ok sin embargo el lóbulo anterior está discriminado están juntos pero no revueltos el grupito de células que produce prolactina están aquí el grupito de células que produce growth hormone están aquí el grupito de células que producen TSH está aquí el ACTH está aquí el FSH está aquí ellas están juntas pero no revueltas entonces hay veces que el grupito de células es el más frecuente que produce prolactina la hormona de producir leche empieza a crecer porque la da gana no se sabe por qué y empiezan a crecer y producen un tumor ese tumor se llama prolactina oma los tumores terminan en oma ok prolactinoma prolactina oma prolactinoma empieza a crecer primero es chiquito y la primera manifestación es que produce mucha mucha con demasiada prolactina date cuenta que me cambié totalmente a otro a otro a otro tópico estoy saliendo de las diaretes insípidas y de la hormona antihorética al lóbulo anterior el prolactinoma produce mucha prolactina que tú crees que le pase a una persona que tiene mucha prolactina que le pasa a la mujer cuando da luz a luz las tetas se le recrecen y empieza a producir leche ¿sí? y ¿qué le pasa a el aparato como se llama reproductoro? ver regla no se dispara un poco de meses sin ver regla y no sale embarazada es decir mientras está dando pecho este por un tiempo no es el mejor método anticonceptivo pero ese es el método que utilizan en el tercer mundo señores me perdonan si no lo saben es decir en el tercer mundo no hay pastillas anticonceptivas no hay plata para comprar condones ¿entiendes? entonces este como se llama la mujer lo que le toca es da teta para ver si no salen embarazadas entonces ¿qué pasa? cero regla cero regla no menstruaciones no embarazo y teta grande y produciendo leche una mujer que no está embarazada y tiene un tumor produciendo demasiada prolactina le va a pasar lo mismo las tetas se le ponen grandes y empiezan a producir leche sin estar embarazada eso se llama galactorrea galactorrea y la mujer puede tener ausencia amenorrrea ausencia de menstruaciones o irregularidades en las menstruaciones y lo más importante la causa más frecuente de que las mujeres en mi experiencia consulten a un especialista es que no salen embarazadas quieren tener hijos la pareja quiere tener hijos y no salen embarazadas esterilidad entonces eso es lo que pasa eso es lo que pasa con el prolactinoma lesión o tumor benigno sumamente frecuente de la de la lóbulo anterior de la hipófisis todo esto para llegar al final a decirte por qué los cirujanos operan la hipófisis a veces ese tumor crece tanto que comprime una guarandinga una guarandinga que pasa debajo de esa glándula esa guarandinga que pasa debajo de la glándula ok son los nervios ópticos los nervios ópticos que son el primer par craneano los nervios ópticos lo que se ve en pabel pabel entiende los nervios ópticos pasan por debajo por debajo ok de este como se llama la la hipófisis y entonces el tumor pisa aprieta comprime exprime el nervio óptico y el paciente empieza a presentarse en él venido a los campos visuales ¿estás entendiendo? y por supuesto dolores de cabeza porque hace hipertensión endocranial y entonces el doctor tiene que operar por supuesto le hacen un MRI y todas esas guarandingas que hacen los doctores y tiene que operar porque ese tumor está muy grande ¿entiendes? entonces tiene que operar por cierto esa glándula está descansando en la base del cráneo ¿te acuerdas cuando estudiamos la base del cráneo y la fractura de base del cráneo? ok en una en un huequito que hace allí la base del cráneo que se llama la silla túrcica ok túrcica celer túrcica celer en inglés ok entonces aquí viene la nariz aquí viene la nariz y el piso de el cráneo es el techo de la nariz aquí viene el piso de la nariz aquí viene la boca los dientes los dientes ok este para que más o menos te ubiques ¿no? entonces el aquí vendría el labio ¿no? el labio entonces el cirujano mete los instrumentos los instrumentos los mete por la nariz lo mete por la nariz por supuesto el paciente dormido lo mete por la nariz y lo mete entre el labio y la encía aquí tiene que abrir un hueco tiene que hacer una incisión aquí y entonces rompe el hueso aquí le abre un hueco al hueso ¿sí? un hueco al hueso y por ese hueco se mete con los instrumentos y opera la pituitaria ¿qué ventaja tiene eso? de que no tiene que tocar el cerebro porque el cerebro está aquí encima ¿entiendes? no tiene que no 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 lastima al cerebro ¿entiendes? entonces ese hueso aquí se llama el esfenoide este tipo de cirugía se llama trans que significa a través esfenoideal o esfenoideal ¿ok? entonces es una cirugía transesfenoidal ¿de acuerdo? entonces esa es la cirugía por supuesto cuando termina la cirugía cuando termina la cirugía el doctor retira los instrumentos y entonces le pone un parche un parche de cartílago o de hueso que saca de otra parte de otra parte del cuerpo pone aquí un parche y aquí tuvo que abrir la meninges ¿no? y entonces tiene que cerrar la meninge ¿cómo pongo la meninge? voy a poner la meninge ¿qué? voy a poner aquí ¿qué olor va allí? verde sí la meninge aquí la tiene que cerrar con punto la tiene que cerrar con punto si el esa es la cirugía que hace el doctor ahora dime una cosa si tú entiendes esa cirugía si tú estás prestando atención a los dibujitos tú entiendes esa cirugía después que termina la cirugía ¿ese paciente se puede sonar la nariz? no porque si se suena la nariz se puede meter el parche y los mocos para el cerebro ¿sí? ¿sí? este ¿qué otra cosa puede pasar? hay que quede un liqueo que no quede bien cerrado y quede un liqueo un liqueo de cirio spinal fluid y entonces le empieza a salir cirio spinal fluid por la nariz o se le va para atrás señores ¿quién me puede decir si este paciente en esta cirugía o le queda un liqueo o le queda un sangramiento que se le vaya para atrás de la fosa nasal ¿qué hace el paciente que te hace sospechar que está liqueando aquí? ¿qué hace el paciente? traga traga entonces también el tragar a repetición después de esta cirugía ya ha salido no es solamente en las amígdalas sino también en la cirugía de la nariz en la cirugía tranhefenoidal el liqueo detrás por aquí atrás el goteo retronasal te va a producir tragadera entonces es también un síntoma de estos pacientes entonces si tú le prestas atención a este dibujito que yo hice entiende de la cirugía ya te sientes más confortable al entender la cirugía tranhefenoidal y las complicaciones que pueden pasar es decir que quede con un liqueo de cilibrospinal fluid hay que hacerle la prueba de la glucosa o del halo dependiente como ya te lo enseñé reportarlo al doctor porque le puede entrar una meningitis el paciente no puede sonarse las narices tú no le puedes succionar meter un catete y succionarlo porque le vas a succionar el cerebro o lo que le queda la pituitaria no le puedes poner un packing aquí toda esa cosa que yo te enseñé a ti del liqueo de cilospinal fluid vuelven a aplicar vuelven a aplicar allí ahora toda esta historia te la estoy diciendo yo porque ¿qué pasa? cuando el doctor opera la glándula puede dañar dañar el lóbulo posterior y el paciente deja de producir antideoretic hormone deja de producir antideoretic hormone y entonces el paciente como no produce antideoretic hormone queda con un diabetes insípido entonces tú tienes un paciente que le dieron un golpe en la cabeza o un paciente que le operaron la pituitaria o una cirugía intracraniana y después de la cirugía o después del golpe en la cabeza te empieza a orinar 150 mililitros cada hora que tú sospechas ay este paciente está haciendo una diabetes insípido como complicación de la cirugía que le hicieron en el cerebro o como complicación del golpe del babazo que le dieron en la cabeza ¿tiene sentido? casi te lo pregunto porque ya saliendo sobre el tema te dice un paciente que tiene un traumatismo craneano que te preocupa más que está orinando 150 mililitros por hora traumatismo en la cabeza pituitaria se daña la pituitaria no hay hormona antideoretica tiene una poliuria tiene meadera tiene una orinadera de 150 mililitros cada hora ay eso es lo que me preocupa que está haciendo un diabetes insípido entonces así lo pregunta el encles a ver si tú puedes conectar cabo unir cabos y llegar entonces a un diagnóstico de diabetes insípido basado en la poliuria en el antecedente del golpe en la cabeza que te puede haber lesionado la pituitaria trauma hipofisectomía etcétera etcétera entonces eso es la forma de aplicar la posible causa a posibles causas a eso ahora bien qué tratamiento hay que darle a este paciente primero hay que dejarlo tomar agua hay que el paciente mismo se está curando se está controlando compensando como tomando agua entiende porque el paciente está como un bacalao que debe hacer tomar agua entonces la naturaleza lo está ayudando segundo si está muy 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 deshidratado y el doctor quiere ponerle líquidos endovenosos qué tipo de líquido tú esperas que ordenen y la respuesta es líquidos con más agua más agua que sodio y cómo se llaman los líquidos los sueros que tienen más agua y menos sodio hipotónico como por ejemplo un half normal selen si pregunta tiene sentido que si tú tienes un paciente seco con mucho sodio como un bacalao le metas el líquido en la avena sea con poco sodio y con más agua si y cómo se llama eso hipotónico el 0.45 half normal selen eso te lo explicó Bajín en la clase de suero si te lo he explicado te lo he explicado y lo otro por supuesto es solucionar el problema es decir ir a la cabeza del problema cuál es la cabeza del problema que no hay hormona antiuretica ¿hay hormona antiuretica en la farmacia? sí ¿cómo se llama? besopresin o desmopresin ¿ok? besopresin o desmopresin ¿sí? besopresin o desmopresin tienen esos dos nombres ¿sí? y ¿cómo se le pone al paciente? en en spray nasal y qué efecto esto lo dije yo hoy ¿no? qué efecto secundario puede producirlo hay congestión nasal irritación en la nariz moquera moqueadera tapazón de la nariz son preguntas del engle ¿entiendes? preguntas del engle ¿sí? estamos bien estamos bien tiene lógica acuérdate que hoy te dije que la calcitonina que es una hormona para meter el calcio en el hueso sacarla de la sangre el calcio y meterla en el hueso ¿entiendes? también se puede dar con spray nasal muy bien el el síndrome de inapropiada hormona antidiurética que ya lo estudiamos un paciente que hace edema cerebral un paciente que hace edema por retención de líquido ¿cuáles son las causas? bueno las causas son muchas si ustedes ven la lista de condiciones que pueden producir eso es increíblemente gracias a Dios el enclen no fastidia mucho no jode mucho con eso hay una causa curiosa que quisiera que te prestara atención y es ciertos cánceres específicamente cáncer de pulmón que no es un cáncer raro cáncer frecuente cáncer frecuente el de células pequeñas small cell lung cancer ¿ok? ese cáncer ese tumor en el pulmón a veces se vuelve loco y como son células locas las células cancerosas son células locas y que tienen el ADN de todo el cuerpo es decir la información el ADN tiene la información de todas las células del cuerpo pero como hay pérdida del control de la especialización esas células del cáncer de pulmón empiezan a producir hormona antihidurética cuando no la necesitas cuando no es necesaria tienes un síndrome de inapropiada producción de hormona antihidurética porque tienes un cáncer de pulmón y he visto que usan mucho en el ENCLE ese escenario un paciente con cáncer de pulmón con SIADH produciendo mucha hormona antihidurética ¿ok? ahora bien hay otra causa de exceso de hormona antihidurética suponte que tú tienes un paciente que le dieron un batazo en la cabeza le destruyeron la pituitaria y desarrolla un diabetes insípido porque le operaron la cabeza y desarrolla un diabetes insípido viene el doctor y le ordena vasopresin o desmopresin pero entonces el doctor se equivoca en evaluar la dosis que necesita ese paciente y le manda mucha con demasiada mucha mucha spray nasal mucho spray nasal de desmopresin ¿qué va a tener el paciente? demasiada hormona antihidurética ¿y cómo se llama cuando tenemos demasiada hormona antihidurética? síndrome de inapropiada hormona antihidurética entonces una causa que pregunta mucho el ENCLEX de SIADH es que por error se le prescriba al paciente con la enfermedad opuesta con la diabetes insípida demasiada hormona antihidurética demasiada desmopresin o vasopresin y el paciente termina haciendo lo opuesto empiece a dejar de orinar de meadera ahora pasa lo opuesto que no orina de deshidratado ahora pasa a hinchado ¿entiendes? y lo preguntan mucho entonces desmopresin toxicity toxicidad es mucho con demasiado ¿sí? cuando hay mucho con demasiado entonces no te olvides de eso eso lo preguntan mucho en el ENCLEX a ver piensa un poquito tienes un paciente con hipotiroidismo gordo frío contipado recaído asténico hipotiroidismo le mandan a tomar la hormona tiroidea el sintroid la levotiroxina pero se equivocan y le mandan demasiado demasiada levotiroxina ¿qué hace ese paciente? un hipertiroidismo ¿ustedes me están entendiendo? ¿están dormidos? sí profesor sí estamos aquí bien despiertos entonces esa situación en la cual el médico y el enfermero se equivoca y le dan demasiada hormona demasiado tratamiento a un paciente produciéndole la enfermedad endocrinológica opuesta al ENCLEX le fascina ese escenario entonces esa es una causa importante de SIADH cuando hay intoxicación de desmopresin o vasopresin en un paciente que antes tenía diabetes insípida y ahora le están produciendo la enfermedad opuesta los pacientes que tienen eso por supuesto lo que hay que hacer es bajarle la dosis de eso lo que sea por cáncer de pulmón o por otras causas utilizan ciertos medicamentos que bloquean matan o ponen la hormona antidiurética hay un antibiótico una tetraciclina que se llama demeclocycline que es un antibiótico pero aparte de ser antibiótico tiene la propiedad de bloquear matar impedir los receptores de hormona antidiurética y que cuando un paciente tiene demasiada hormona antidiurética porque tenga un cáncer de pulmón por lo que sea le das ese antibiótico al bloquear los receptores de hormona antidiurética el paciente mejora se le quita el SIADH el litio el que toman los locos bipolares este también bloquea los receptores de hormona antidiurética litio se puede utilizar en esta condición los pacientes bipolares que toman litio generalmente tienen meadera ¿por qué? porque el litio bloquea mata impide opone se faja con los receptores de hormona antidiurética por eso los pacientes que toman litio tienen que tomar muchos líquidos claro la cantidad de litio que toma un paciente con bipolar no es tan grande como para llegar a producir este como se llama eh diabetes insípida pero el litio alta dosis bloquea los receptores produciendo por eso es que se utiliza para tratar el exceso de hormona antidiurética porque el bloquea la hormona antidiurética ok este hay otro que se llama conivactam pero eso no es importante ahora bien cuando un paciente tiene eh es siadh y tiene mucha agua mucha agua el sodio lo tiene bajo verdad entonces tiene que comer con sal es decir la comida tiene que ser con sal eso se me recuerda al otro paciente que ya estudiamos que tiene que comer con sal que es el cystic fibrosis acuérdense que la cystic fibrosis uno pierde mucha sal por el sudor y por las secreciones acuérdense si el cloro si este el el paciente eso también lo han preguntado yo toda la información que está aquí es aplicando preguntas que han salido en el en entiende donde si tiene los conceptos claros este le das a la pregunta un paciente que tenga el sodio en 120 en 125 debe comer bajo en sal no debe comer sal tiene lógica si y lo otro y lo preguntan mucho estos pacientes tienen intoxicación por agua tienen mucha agua y hay que quitarle el agua eso es muy difícil señores quitarle el agua a un ser humano entonces allí la pregunta del encles que tiene que ordenarle el enfermero a la cna de un paciente con s s sacale la jarra de agua del cuarto retírale la jarra de agua del cuarto porque tengo que restringirle agua a ese paciente porque está aguado está intoxicado la otra pregunta era que estaba haciendo mal y era poner al paciente en un cuarto al lado del bebedero de agua del water fountain entiende porque claro basta que te prueban algo para que te provoque el paciente iba a estar ahí mismo está entiende entienden eso water restriction si el paciente tiene el sodio muy bajo acuérdate que este paciente está aguado con sodio bajo si no está demasiado bajo le ponen normal saling no le ponen hipertónico pero si el sodio está muy bajo le ponen la salina al 3% la hipertónica entiende la hipertónica eso depende del criterio del doctor dependiendo la severidad de el y entonces este la la famosa este diabetes insípido es que lo preguntan tanto a ver si tú puedes responderme esta pregunta the nurse is caring for a client who had an excision excision es quitar sacar of a malignant pituitary tumor and diabetes insípido se le sacaron la pituitaria y quedó con diabetes insípido which finding should the nurse document that indicate the client is receiving too much treatment entonces este es el escenario esta es la forma de preguntarlo y es arrevesado le pusieron demasiada hormona antideurética too much treatment entonces ahora que tiene un SIADH tú tienes que identificar aquí que se parece a un SIADH lo que más se parece es que gane peso exacto y se le baja el sodio otra forma de preguntarlo sería the nurse care for a patient that has SIADH que hallazgo del laboratorio o del assessment es consistente confirme ese diagnóstico entonces ese paciente tiene que orinar poco entonces esta no sirve y esta no sirve porque están meando mucho tiene que ser o este o este pero además de ese tiene que tener el sodio bajo entonces este no puede ser ese sodio está bajo entonces la respuesta sería esa esos son ejemplos de cómo pueden preguntar ok cosas relacionadas con esa aquí esto ya yo te lo te lo expliqué que cosa es la cirugía tan efenoidal como se meten por allí toda esa cuestión es muy importante chequear por liqueo de cirrospinal fluid evitar hacer balsalva maniúr evitar sonarse las narices acordarse que esa cirugía puede producir diabetes insípidos por daño de la pituitaria monitorizar el urinary output si le hacen herida en el labio superior evitar trauma allí con el cepillo de diente etcétera etcétera en la próxima clase vamos a continuar hablando de la tiroides que es muy fácil la mayoría de ustedes dominan los problemas de tiroides pero ya es muy tarde y lo vamos a continuar mañana en la próxima clase sorry en la próxima clase alguna pregunta señores gracias profesor